Bueno gente, ahora sí, nos fuimos al GTA como piloto Eh, ¿sóreo cam? ¿no 2? Mira, o cam. No cam. Bueno, a leyes for me, y llámame cuando yo sea un cliente que te compre todo lo que pedí Gente, no vieron todos mis autos todavía ustedes No este. Ja, rey de los vagos este compa, este es para pasar desapercibido, olvidate Cuando digan lo que es esto, solamente tengo un diente para ti Y con este diente una lata, me robaron la alpargata a life for me Voy a sacar la máscara, un par de fotos Amigo WTF, ¿por qué me spamean tanto seca zorro? Ustedes me spamean seca por cualquier cosa, hijos de mil putas Todo el día me abro de strip Seca de mente, seca machete, seca cerra Seca, se cayó el agua de la pileta Se calmó mi abuelo Se calcinó mi vieja Que te secuestren no es seca Que te den un tiro no es seca Es un requilomo seca, hijos de putas Se calibró Se calibró La base de datos Que al soportar hidroaliminaciones acústicas Ayuda la policía Bistopitopit Pero el tío estima Y el santo Dime y yo lo llego A tocarme el hueco Mami, guarda el sistema Uy, esta planeta se maneja Hubo un Shanta Un Shanta Otro Un Shanta Y la de alcalde Y yo sé que hace Y ese que hace? Menos al chipapa eso Y me comió una sal Si le podés poner así, viste cromado Buen día grupo Ojos rojos, listo, una droga, así master, master uforz sopa, y arriba dejando así como está, uuuh alta chota, sacanla ahí y ponle un lado brother, alta chota hijo, exacto, exacto brother, si, si, la mantengo con G&J de rey, el pelito bien lacio me gusta tenerla chota, dale, ahí estaría master, ¿sabes cuál es esta? esta es la de los fletes, compa la usaban, no, no pasé flete a esta, pero yo la vi ahí toda tirada, toda rota, y dije, wey, ¿pa' qué soy mecánico? pum, plate, plumate, plumate, una cosa lleva a la otra, pum, mirá como la de G&J de rey, che, ¿no hay un turnín? si hay, pero son re putos nooo, ¿cómo vas a decir eso de mi jefecito querido? ¿vos querés que nos vayamos a las manos, líder? yo digo elote, son re putos ah, si, si ojo, tenés tremenda llave, no me abrirás el culo con ella, ¿no? uh, te lo recontraba, ¿no viste? mirá que esta tiene suspensión trasera, también allá tiene suspensión trasera che, compa, ¿no hay un turnín en la concha de...? hay dos, hay dos, hay dos ¡Sophie! están los dos turnings ahí, boludo ¿qué? ¿qué? ¿cómo estás, güey? ¿todo piola? ¡Para de G&J de rey, comas! todo bien, escuchame uuuh, para, ¿porque el fern... si? ¿no me ponés un calquito? si, entralo si te vas va a morir más famoso que... que el mago sin dientes yo lo voy pasando y decime cual que eres el que... el que... el que... es así... ese... que es así... el que... el que... el que... el que... tiene cosas, viste, que es como un calco grande... ese... ese quiere... jaja... ahí lo buscamos a alguien, cambia que la tengo de reparar ¿qué me contás? nada, reina, ¿vos? ¿todo tranquilo? todo en orden, todo en orden... hace varios días que no te veo... ¿qué pasó? ¿te aburraste al logro? eh... no, no, hoy estuve... pero estuve temprano, estuve como una hora o dos antes que... la tormenta, vos sabés... ah... sí, sí, sí... está blanca la camioneta, ah... sí, sí... blanca leche... uuuuuh... y como todo esta... dijo leche... uuuuuh... dijo leche... y yo le estaba mirando el culo, refiriéndome a su culo... diciendo que estaba blanca... y ella dijo leche... ese, ese... ¿todo con cuerda? sí, sí, eso es lo único que tiene... tiene leche en la cola... ah, eso es lo único que tiene... ¿sí? ¿sí? ¿quanto te debo? ¿cuanto te debo? acá que me llena el fonolólogo el fonoló... él ala verga mira, dime... ¿y eso trae gargis condicionado ahí, o qué onda? ah, no co... ¿parece, no? ¿ventiladores? bebé el ventilador que yo tengo en el grano... ese puño... me recuerdo cuando jugaba el LOL flaco, ¿cómo le vas a decir eso a la señorita? ¿cómo le vas a decir eso a la señorita? ¿qué dijo? ¿vos te crees que ella tiene aire acondicionado ahí atrás? ¿vos estás loco? no... ¿te falla el cerebro vos, jefe? guarda eso... guarda eso... ¿qué dijiste? ¿la Goku Army, Francio? no, no, no... jamás bardearía... a la Goku Army, brother... yo soy fan de Goku... a la Goku Army... a la Goku Army... ok, ok... pero Naruto le rompe la cola... ah, guay... muchas gracias... sofisticada... vaya... vaya... ¿vas a seguir laburando? ¿o te vas a la verga? no, boluda... si trabajo yo... no... pero te estoy preguntando si ahora... te vas a quedar o si te vas a hacer otra cosa... pelotudo... ah, me voy a quedar un rato... si... me voy a quedar un rato... volvido... no... bobo... no se dice volvido... se dice... he hecho la volvición... volvidión... mira como dejé la... la nave Zully... y me... yo le llego... tú chupame los huevos... mami... rubia... te voy a pasar... che... en que lugar... lo dejo para que todos digan... wow... que linda camioneta... eeeeh... mirá... yo te digo... allá... ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? no te escuché... allá... gracias maldito... no mentira... no... te está traleando... al lado del... del amarillo este... ahí te lo corre... allá... 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 al lado... lo quito por ti... bienvenido a Doctops... perje... perfecto... perje picui... perje picui... a ver cómo está... no... más tarde... uuuh... 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 que haces con el mismo color de... uuuh... si lo reparas... las luces se quedan prendidas... ¿que luces? ¿serio? ¿que luces? literal... la neón y la de adelante... no... Max... ¿vos le... vos le pintaste la moto? si... Max... no... 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 los colores de mi moto... bueno... ahora... voy a tener que darte un patazo... y que te olvide este... claro... de... de Toto... la sangre... jajaja... jajajaja... ¿la pasa no sabes? ¿necesitas de oro? ¿ah? no sé si... ¿como? y se le prenden los neones apagadas... otra vez no me diga que tengo ojos rojos... no me... no me... no me estarás chamullando ¿no? Max Steel... no bro... no... me chamulló... mirá... tenía toda la razón del... suscribe tu PewDiePie... dice ahí... dice ahí... what? a negarme... me niego... me la conté que dice... suscribe tu PewDiePie... me la conté que soy un fan de PewDiePie... un suscriptor... no... dice GTA... guacho... GTA... Wincebuy... dice... listo... camioneta de flete reportada... por salirse de Roll... despedite de Tuvalis... a Quirola... uy... esta no se queda atrás... eh... tremendo mono muchacho... tremendo mono... tremendo mono... che... ¿puedo ir a la alerta? andá tranquilo negro... ok... uy la concha de tu madre vos de esponja... un plan de ruido... de ruido... de ruido... el mejor mecánico de la ciudad... llenando... llenando... al campo central... olvídate! el mejor mecánico de la ciudad... oí... ¿Yendo A con Y? ¡Jame en ti! Uh, letras rojas, que raro, hace una banda no había letras rojas No me la conté que soy un analfabético Soy el verdadero analfabeto Cacela Dime, y yo le llego ¿Alguna fue la última? Yo... No me conté que tengo competencia, no me conté que tengo competencia No me lo conté, Píncipe Capianchá, algún moderador pone Mejor mecánico de la City Pase acá Mira dime, ¿vos pediste mecánico? Me acaban de robar el carro, mamá huevo No sé quién fue, el carro estaba dañado, no prendía Me quedé aquí con todos estos pajaritos y salió el carro por un lado, un mamá huevo lo reparó No me la conté, y no me la conté Pero que onda entonces Estás en pija, imbécil Bueno, vamos, vamos, que te llevo Alguien filmó esa mierda Me maté un cliente Un cliente estrella Me maté un cliente estrella Me maté un cliente estrella Baby, dime Si te vas vas a morir más famoso que el trueno No, no voy a venderlo De mecánico me van a echar a la chucha Bueno, me voy Bueno, me voy No, amigo Tremendo Autódromo de San Isidro No, no me la conté ¿Y este? ¿Qué pasó el titi y la secta en el remix? El remix, una locura, una locura Gustavo, pa' que llore ¿Cómo es? Compa, ¿y este auto? Ah, ¿te gustó? Yo lo tuñé El pichichi sioli Le digo yo a este auto De lo fachero que es, rey Le pedí a mi sobrinito que lo pintara No me la conté que estuviste con crayón todo el día Si no, toma con crayón que... ¿Sabes lo que vale? No me la conté ¿Tengo fotolita? Dale, dale, por favor ¿Oli? Si estaba soltera o estaba cansada Ella me dijo tranqui Que nada pase No me la conté Perfecto, le tiene que llegar al pavo O sea ¿Vamos? Vamos No sé dónde, pero vamos ¿A la mansión? Vamos 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 Guardi A la mansión Vamos a la mansión Guardi Vamos a ver un poco de películas de fútbol Guardi Vamos a la mansión Piazo y cheto Piazo y cheto Piazo y cheto Chocá Piazo y cheto Chocá ¿Cómo le llamas? Es una armonía ¿Cómo le llamas? El chaval lo re descansaba en el aburro ¿Te imaginás la vida real? Vos vas a tu mirar en un auto Y el mecánico te escucha una palabra y te empieza a descansar Es que le puedo poner un sticker de waifu Eso pasa en González Así que si me reportan es porque no vinieron No, no, pero que esto no puedo Dejame chequear Por eso ¿Quién está tocando a Mónica? Armonica ¿Quién está tocando a mi tía Mónica? Quise decir Si yo fuiste vos, te duermo acá nomás gato No, fui yo, fui yo Ah, está bien, está bien No, no, no Yo solamente te estoy apuntando en son de paz Muéganse, 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 muéganse Muéganse Gracias Termina moto Sofi Pero ya rompo y la otra ya Mónica Estaba mal Estaba mal Deja ointed Ah, bueno Bueno, me voy a hacer una secuencia Bueno muchachos, voy a proceder a tirar facha por la street Dale A mi camionetool Fred, si por la street, vos sabés Pero al mínimo cantando la canción, viste Si no, no tenia sentido Lito, ahora sí muchachos Cuiden la burra ¿Qué va con C? ¿Qué escriben la C? Uy, uy, uy A mi esta camioneta es pura facha porque es imposible de manejar O sea, parece que va manejando tu viejo todo borracho a las 6 de la mañana Después de salir de la mañana, después de salir el nar de rocha Y lucha es un enano No hay monos en las costras, diría la costra No, nerd Es mi oportunidad Oye amigo, ¿cansado de bullying? ¿Cansado de que cualquier persona cada vez que te vea te diga Oye nerd y te haga calzón chino? No se diga más Si tomas drogas, serás el mejor que la escuela de la alba popular, ¿sabes? No es que esté incitando a las drogas, pero... ¡Cómprame! Hey, no quiero empezar nada Así que procederé a darte tu respectivo golpe en la cabeza No, testigos No, ¿por qué corro así? ¿Qué onda amigo que hay ruido de fantasma? ¿Qué hago? ¿What? No quiero vivir 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 No, mejor voy a buscar mi camionera Porque imaginate si... Amigo, ¿qué es ese ruido? No me la conté que... ¡Gasparina está rondando por la zona! ¡Es ruido de fantasma! ¡Es un ovni! ¡Es un ovni amigo! ¡Es un ovni amigo! Es que yo ocultaba el ruido de ovni Uhhh, no me la conté que encima vuelvo y hay un montón de pajaritos, listos para ser perfectamente bien atendidos. Sí, sí, Oscar. ¿Te gusta comprar droga, perra? Pues cómprame toda la que quieras, porque no habrá edificio para toda la vida. No, amigo, hay demasiados. ¿Qué? Tengo que aprovechar y tengo que vender de la Fafulli Fafulli. ¿Excuse me? ¿Qué? ¡Aaron Bolivia, tu vieja puta! ¡Nada, daman fila muchachos! ¡No se peleen que hay bastante metanfetamina para todos! ¿Cinco gramos? ¡Uy, esta era una durazna de la villa! ¡No, excuse me las pelotas, cómprame! ¡No, amigo, flashe! ¡Ahora se me van corriendo todos! ¡Qué pelotudo que soy, loco! Y yo que creí que era extremadamente inteligente, astuto y osagaz en cada una de mis situaciones de peligro. ¿Qué? ¡Estoy cansada de la noche! ¡Qué tal! Si yo voy a ver una moto, olvidate que la apunto antes de que me... Me gusta mi trabajo, me encanta mi trabajo. El arruina guacho Johnson. El único que puede arruinar guachos... Con un golpe en la cabeza. Toma, puta puta de mierda. ¡Te odio! Ocho, entro del servicio un segundo, también para avisarle si alguien está aburrido ahí en el tallero, no tiene nada que hacer. Si bien en la central hay unos pares de autos para arreglar y autos que se están quedando cerrados, donde se sacan... Yo estoy... arreglando un auto. ¡Ahí voy! ¡Mentira, mentira! ¡Estoy arreglando números con drogas! Uy, la gorra. Uy, la gorra. No, ¿qué hice? ¡Ah, no era la gorra! Es mi oportunidad para decirle a mi madre que todo lo que hice no fue en vano. ¡Hola, oficial! Oye, amigo. La chica se cayó porque probó una droga mala, ¿sabes? Pero esta es buena. Esa jamás te tirará de cabeza ni te hará mal viajar, perra. Solo tienes que consumirla, probarla. Déjate llevar por el OG, perra. ¡Oh, sí, perra! Cuatro de los más ricos gramos que probarás. ¿Tú, calvo? Vamos, Calvin Crane. No seas tímido. Anda. Una cosa lleva a la otra. ¡No te arrepentirás! Pelado del transportador. O, es mejor dicho, de Bracers. ¡Jackass! 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 ¡Uh! ¿Vos también? ¿Vos también? ¡Uh! Me dio una. Me dio una. ¿Cómo me vas a dar una? ¿Cómo me vas a dar una, loco? ¡Yo soy intocable! ¡Brrr! ¡Illuminati! Regalas a la muerte. ¡Oh, viste, bebé! ¿Qué va a venir la poli, compa? ¡Hay tres polis! ¡Siones, me los bajo! ¡Uuuh! Era re mentiroso. Che, pero igual era el verdadero punto de venta de cocodrilos ahí, eh. ¡Cool! ¡Saca esa cara de seria, Reina. Se amaneciste peteando hasta en Wikipedia! ¡Ah! ¿Dormís con media? ¡Comedia pija de! No te hagas la que no te gusta el pepino, si probaste más cabezas que apachino ni padrino. Un colectivo, es mi oportunidad para ser colectivero con honores. ¿Qué hace el jefe? No me la conté que es el colectivo más racataca del mundo. Uy amigo, pinta dar vueltas en Bondi. Me corta en este lugar. A ver. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No me la conté que voy a ver el pasillo infinito rey. ¿Cómo que se corta el stream? ¿Puedo estar, gente? Porque el juego está trabado. ¿Se ve bien? Bueno, todo pone que sí, así que calculo que no. Que no se ve bien. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No me la conté. A ver. Voy a ver el... ¿Cómo se dice? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver que salgo para la calle más fino y elegante. ¿Eso fue una explosión, compa? Sí, tranqui, tranqui. Cuidado, cuidado con acá la vuelta. ¿Por? ¿Qué hay? Eh, te aconsejo no intentar ir a los aviones. ¿Cuáles? Vamos a la federal, eh. ¿Qué viola es, rey de reyes? Me raben. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, es que me interrumpí un poquito fuerte. What the fuck? Eh, qué caracos fue esto, loco. Qué chingo, what? Qué chingo, what? ¿Dónde fue? Qué chingo, what? ¿Está pasando aquí, perra? Me dijeron, te recomiendo no ir a los aviones. ¿Qué aviones, Divo? Fíjate acá la vuelta. ¿Qué ha pasado, rey? Me parece que vamos a salir volando todo acá, compa. Vamos, no, no. A ver. ¿Voy sí que puedo manejar uno? ¿Qué carajo, amigo? Uy, eso no pinta bien, perra. Uy, un chino. ¿Vos no viste nada, jefe? ¿Vos no viste nada? Me gustaba viendo mis streamers. Tranqui, tranqui, rey. Espera, dime más a Chuset. Vamos a la mierda. Cualquier cosa, esto son cosas normales que pasan en la ciudad. ¿No lo viste, Paquito? Sí, sí, está... Resolviendo un asunto, porra, eso. Uh, la concha de tu madre. Bueno, muchachos, yo me voy. Vamos mañana. Eh, Frances, eh... Bueno, mirá. Me dieron algo para que te gire a vos. Eh, la misma gente con la que te contacté. Así que, nada, cuidalo y fíjate cómo lo vende, porque es mucho, ¿viste? Yo te recomendaría venderlo lo antes posible, porque, nada, para quedar bien con esta gente. ¿Y cómo me contacto después? Ahí te lo gire. ¿Y por mí? O cualquier cosa, me da un mensaje a mí, yo me contacto con ellos, hasta que por lo menos te agarren confianza. Y... ¿Y cómo se dice? Y ya trabajé full con ellos, directamente. Dale, perfecto. Ahí te gire, compañero. Mirá que da banda de guita eso, así que... Cuídala, porque si te llega a agarrar la poli o algo, eso es por Jelly, eso es por Shepi. Eso es por Shepi. Y eso es por Shepi ambulante. ¿Vos qué onda, compas? ¿Una banda que no hacemos alguna A? ¿Y le ríe, amor? Te mando mensaje, perro. ¿Y pasa que yo ando medio jodido? Ahí va, acá me crece. Y va, acá me... Yo estoy medio en una, ¿eh? ¡Háblame! Ah, bueno, dale. Dale, dale, dale. Dale, machete. Ahí está, que... Mira ahí me rayan. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que te había dicho que me habían robado el carro? Sí. Lo tengo, lo tengo. Te voy a poner el barrio, pero no cargo armas. ¿Puedes venir? Obviamente, obviamente. Dale, estoy... Te mando, güey. Uy, para que me cambio, para que me cambio. Estoy en la puerta. Uy, concha de tu padre. Esto es un trabajo para Superman. Superman sin caca. Uy, dale, dale, dale. ¿Dónde era? Acá me cambió. Outfit, usar cuatro cuero. Olvídate. Uh, me hice negro, piola. Ryan me necesita, muchachos. Ryan me necesita. Dale, 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 dale. Que se pudre. Tengo que estar ahí. Uh, mira ese, mi auto. Nos fuimos, Ryan. Espera, Ryan. Yo te salvaré. Te he puesto para la que se vea. Pum, ta, 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 ta. Sí, igual con esta voy a llegar pasado del pasado del pasado de mañana. O sea, va rápido, pero dobla. O sea, si no salgo volando es porque tenemos suerte. Mirá, 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 mirá lo que dobla, amigos. Mirá. Está loca. Listo, ataque y llego. Ya mataron a Braga en 55S. Rey. Corre, perra, corre. Lo que pasa es que es de drift esta camioneta. O sea, no es de conducción normal. Tampoco significa conducción normal, perra, pero... ¿Entiendes lo que tipo? ¿Lo entiendes? Go, loco. Go, loco. Go, loco. Uy, ufa, amigo, la vi. Yo toqué este vi. Bailando. ¿Dónde estás? Hizo lo de Houdini, el puto. Nah. ¿Pero quién era? Con el auto y todo, no sé. Le vi la cara, le vi la cara. Donde lo vea lo mato. Lo veo que se está haciendo es un puto cajero y le digo que me robó el carro y no tenía arma. Y se volvió a montar el carro y se fue. Lo seguí hasta acá, pero... No tenía arma, bro. Voy a sacar una putada. Porque es que no quiero gastar, es que se están acabando, men. Pero no importa, son para eso, compa. No tenés que andar desarmado. Por la duda, que pasa algo así. No, no, yo me comí un puto grado 4 también, porque el puto aquel le provocó así una tienda temprano y caímos. Uh, no me la conté, bueno. Mal ahí. A ver si fallo. Pues, este... Nada, voy a seguir buscando, voy a seguir vendiendo, bro. Bueno, dale, yo vendí bastante recién y me junté con Machete y le di 100 de meta. Está bien, mire que hay meta ahí activo. ¿Quién? Que hay bastante meta, pues, ahí. Sí, sí, hay un montón, boludo, bien ahí, bien ahí. Por eso, para ahí, ahora voy a hablar con otro camello para ver qué onda. Igual, amigo, no entres al barrio vestido así, ¿eh? Ah, no, no, yo no entré. Está ahora siguiendo el tipo, está ahora siguiendo el tipo. Piola, mirá la nave que tengo. Está bella, está bella. ¿Qué vas a hacer con los colores? Array. Llego a la ciudad. No, no se puede desactivar el disc. Ah, perro. Eh, voy a robar, boludo. ¿Querés robar algo? Ah, roba, pues, voy a buscar un arma y me cambio. Dale, anda, cambiate y... Pará. Voy a chocar sin querer, vas a ver. Compá, hey. ¡Pelozado de mierda! Vení! ¿Qué te he tocando la bocineta? La bocineta tiene antojo. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿El zorro comentó? No, no vi el comentario. ¿Qué puso? ¿Qué puso el zorro, gacho? ¿Alguien me...? ¿Algún mod me dice? La señora Greer te está dando un desplazamiento. Sabes de lo que estoy hablando, bebé. Invita a Malena a una exótica cena. Tiene poderes Hernán. Tiene un plasma... Bueno, te tenés que vestir bien, pendejo. Son... Son un pendejo fachero. Vos te tenés que vestir con calidad. ¿Cómo que qué? Hablam, hablam... Hablam, tú vas a ganar. Coño. ¿Cómo va el nene? ¿Cómo va el nene? Como un nene. A la mierda. En esta ciudad hay muchas cosas, señora. Tenga cuidado. Y hay mucho chajá, ¿no? El que tiene plata, maneja por el que quiera, ¿no? Vos las muñecas. Ellos lo dijeron y ellos lo tienen, perra. Déjate llevar por Elouji. ¿Cuál era la radio de nosotros? 81.0. ¿Quién está activo? No lo voy a guardar al auto, lo cerré, no más, porque si lo guardo se le sale el calco y al tapajado voy a ponerle. ¿Quién está activo? ¡No! ¿Qué? Cuidado, maestro, ¿eh? ¡Qué chingos guat! ¡Qué chingos guat! Digamos que la aduana se confundió y cambió la pista de aterrizaje. No, mentira. Esto lo preparé para vos. ¿Para mí en serio, brother? Sí, te quiere invitar a viajar. ¡No! ¡Qué copado que sos! Mira, ese que está allá va para Dubai. ¿Sabés qué voy a hacer entonces yo en forma de agradecimiento? ¡Te voy a robar, bro! ¡Dame todo! ¡La Ferrer! ¡Para! ¡Maestro, le estás robando a un médico! ¡No, en serio! ¡Te juro! ¡A ver, mostrame tu licencia medicinal! ¿Con el tazer no te alcanza? ¡A ver, mostrame el tazer! ¡Si haces un movimiento brusco te vuelvo la capochepi! ¡Ah, listo! ¡No dije nada, Rey! ¡Vos sabés, si voy con una herida de bala, cualquier cosa, me caí y me tropecé la escalera! ¡No, no! ¡Para pará! ¡Si me vas a zarpá, zarpame bien! ¡Pero te estaba invitando a viajar! ¡No, compa! ¡No te voy a robar! ¡Si sos médico no te voy a robar! ¡Vos sabés! ¡Estás todo piola con los médicos! ¿Y vos de qué laborás? ¿Yo? ¡No, mirá tu patente! ¡Yo! ¡Chorro! ¡Chorro! ¡No me la conté que me fichaste la patente! ¡Loco! ¡Yo no te quería matar! ¡Loco! ¡Yo no te quería matar! ¡Ve que es sorreloro! ¡Ve que es sorreloro! ¡Igual la moto robada! ¡Pero bueno! ¿No viste nada? ¡Pero la patente dice... ¡No! ¡Si! 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 ¡Y el número! ¡4444! ¿Seguro? ¡Y abajo dice... ¡Y abajo dice... ¡No llevo gordas! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! Ok! ¡Está bien! ¡¿Cómo se puede! ¿Está bien? ¿Y eso? Pero después si... ¡Veo! Porque viste yo... No sé si vas a ver... Yo alcancé la iluminación, ¿entendés? Yo tengo telequinesia, escucho oigo... Veo todo, ¿entendés? Fui al monte Shaolin a meditar... Y ahora uso el 99% de mi cerebro. Así que si algún día estoy desmayado... Y yo me doy cuenta que vos... no me ayudaste te voy a chupar la pija me escuchaste creo que me confundí le robó a ese el carro mío blanco se va a salir corriendo te mando a huir qué buen chorro que soy loco donde viste un chorro tan generoso rey soy el más generoso me llaman generoso muchachas mira como es una mami me dispara mira como os no he para si yo dispararle Uy, amigo, me dio todos los tiros Todos los tiros me dio, amigo Me dejó en coma en un segundo No me dio, boludo, apreté para rodar Apenas empecé el coso y no pude Ah, pero allá había otro, mirá, en la camioneta O es el mismo No me la conté, que me la hicieron muy piola Uy, ¿quiénes son los negros? ¡Están al techo, están al techo, están al techo! Está re perdido, Franceschi, amigo, estoy muerto, Franceschi Amigo, pero no me dio tiempo ni a rodar el nazi Me bajó de cheto La llaman salvaje Le retira todo lo ilegal Cuando ya baila, se aprieta, se toca, se sube el pene hasta la nuca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Qué dijo que está más abajo? No me la conté que se fue y te ha dejado ilusionada, guacho Me quitó el puesto de billy, disparo, posta que desde el primer tiro que me dio, no sé cómo no me mató No sabía ni que se podía hacer eso No me dejó rodar, boludo O sea, me dejó herido de un tiro Bueno, igual le estaba regalado, él estaba posicionado a flama Vivís en el piso, Litkila, ahí sí, compa Igual, guacho, no sabés lo que pego cuando jodemos, eh Cuando jodemos con los pibes nos vamos ahí con una administradora ¿Dónde se dice? A una islita Y nos cagamos a tiro, boludo Después vengo acá y erro cinco tiros a un mueble, boludo Uh, encima yo estaba con un médico La llaman tatuaje Cuando ella baila, te baila y te baila y nunca te baila Sí, sí, me regalé, estaba reposicionado el otro gato Lo pasa que me bajé porque pensé que le podía dar mientras él subía la escalera Y no, subió más rápido de lo que yo bajo Si ya, no hace falta que ponga que no tengo nada ilegal Si ya No sé quién es ¿El manopla era ese que estaba por allá? ¿Quién es este? ¿El de Gridao? ¿O el manopla? No, el de Gridao ¿Qué pasa? ¡Cadden bro! ¿Qué pasó a Ar... No, imagina lo de Armeraldigiri ¡Cadden bro! ¡Oh, era un barrio! ¡Den bro! la llama el salvaje hdp hoy te quito a las madrugadas hacer one shot si amigo, ayer estaba muy... ayer fue o antes de ayer, no creo que fue ayer tipo, cerré stream, nos fuimos a una isla, amigo, y al arguello lo dormí como... ¿que hace el tigri? y al tigri lo... al tigri al arguello, amigo, le dormí 5S de 5 tiros no lo hagas tigri, está cerca al lado, bro que la puerta, me lo hegas, no lo hagas, ¡o, te voy a dar la infección, rãez, te voy a dar la satisfya, no lo hagas, no lo hagas, ¡o eso! ¡qué es! te voy a dar la conversación, ¡o, te voy a dar la mierda! No, mirá, vino la camioneta negra F-Doggy Lo recagan a tiro, amigo ¿Por qué no me llevó al hospital? Qué raro Amigo, me regaló el doggy Me tiró a los barrios bajos ¿Qué mierda pasó acá? ¿Qué mierda pasó? A ver, contame Cuéntame la verga ¿Ese es el Ren? ¿Qué verga hacías en el techo de la verga hoy? ¡Dése vuelta! ¡Dése vuelta ahí contra la pared de la verga! Ya llamé a un médico, ¿eh? ¿Pero por qué me dejó el digri? No puedo girar la cámara Es que a veces se buggea y no te deja girar la cámara ¿Qué mierda pasó acá? No sabe a la verga Déjame mover la cámara ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién verá el mando de la ubicación? Un número desconocido a la verga Se cae, Eddie, bro Se cayó Y se rompió la cabeza Corra, corre a la verga, güey Antes que lo mate a la verga Pero qué, este es Ren, pero qué No Corra a la pinche verga No sé si es el Ren policía Ay, hermano, ya voy Corra, corre a la pinche puta verga, güey Ah, no, no era el Ren policía, era el Ren toniciel Amigo, no entiendí lo que es el digri Nicolás Locati Tritar a la pared No, ya voy ya Amigo Ok 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 Uh, viene ahí. ¿Quién es esta? Anastasia. Lo revisa. Que tendría. Seguido. Posible. Para. Para. Derecho. Tenemos tres alertas en el mismo lugar. A la verde. Cárgueme, por favor. Ok. No sé qué pasó acá. No, llegaron, llegaron de tiro. Yo estaba en la prisión federal. Estaba con un tipo ahí. Uy, amigos. No entiendo nada de lo que está pasando. Sí, este tiene un arma en la mano. No, ¿cómo que tiene un arma en la mano? Así es cierto. Ahí. Oh, ¿qué pasó? Oh. Tenías un roce de bala, Eddy. Quédese quieto. Quédese quieto. Ey. Ey, le estoy dorando. Me voy a la mierda, jefe. Ni a palo pierdo mi pistola. La llaman salvaje. Me fui corriendo. No. Me pinchó la rueda. ¿Qué? No me la corté. No me la corté. No me la corté. No me la corté. Ya sé que me sacaron lo ilegal, pero no quiero que vea mi cara. Hasta ahora nadie sabe que soy Eddy. Nadie. Solamente los balas. Bueno, Nelson y los balas, pero porque yo era de los balas. Uy, igual es verdad, ¿no? Me había olvidado que me sacaron lo ilegal. Porque si no le roleaba que no tenía nada ilegal y fue. Pero me iban a meter preso igual porque tenía una herida de bala y estaba mascarado. Y además ese policía es medio raro. Bueno, una vez muerto me quitó el arma. Así que anda sabe. Capaz que me quitaba el arma igual. Y ni pinta. Ah, el chabón seguiría ahí a la torre Eiffel más o menos. Si, 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 si. No me dijo Eddy. En serio, ¿me dijo Eddy? No me di cuenta amigo. No me la conté que me dijo Eddy. Bueno, igual no importa. O sea, se habrá equivocado como nos equivocamos todos. Pero ella no sabe que soy Eddy. Y sé, digo, ¿no? Obviamente saben todos que soy Eddy. O sea, estoy discriminando. La llaman salvaje No, Ryan rodeo que me quitaba todo lo ilegal Y que no tendría pistola, no rodeo que me quitaba la banda Cuando ella baila se aprieta, se toca, se sube el traje No quería subir más, no, no Me tiró de acá, fue un atajo Jkkelvinbrz, muchas gracias ¿Estás seguro que la doctora me dijo, eh, si no la escuché, boludo, como no la escuché? Soy un hijo de puta si no la escuché Baja, 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 baja mamacita, mueve la cadera Mueve la todita, sube, 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 sube la cadera No, upa Claro, o sea, bueno, no importa, igual fue error de Edge El policía no puede saber que soy Eddie Igual esta moto, amigo, la tengo demasiado quemada, boludo Esta es la moto con la que salgo a robar, o sea Robé un montón de veces con esta moto La patente ya debe estar Ay, miseria, bro No, no te pueden conocer Por el pelo en el pecho Yo creo que hay un montón de, o sea, hay un montón de personas con pelo en el pecho Así, si el está en la tienda En realidad, no, soy el único que es capaz de ponerse ese pelo en el pecho, pero Por ese tipo de cosas, no te pueden conocer, si estás enmascarado Mira una doctora, me rimando al frente, espuma Pero no pasa nada Se habrá equivocado Baja, 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 baja mamacita No me la conté que ven de chompir a Rey What? What? Ay, qué es eso? Ah, la mierda que tiene fuerza No me la conté, a ver si tengo fuerza No, no, no me levanté No me la conté que tengo toda la fuerza Pero para... Pero no... Estoy levantando a una chica que vende pancho Hay mucha gente Pero levantame y llevame corriendo si me va a levantar Ah, pa' la papa Usted se está entregando a mis brazos, princesita No, no me estoy entregando a sus brazos, señor Usted se está regalando conmigo Y usted sabe que yo... Aquí a la izquierda, cruza aquí a la izquierda, 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 izquierda A la izquierda, ¿cuál es la izquierda? Sí Pa' acá, pa' acá, sígueme, sígueme Ah, cuénteme Che, ¿a cuánto lo chompirá? Usted me voy contando mientras voy Al precio que quiera, estoy de oferta hoy Uppa, ¿y ese a cuánto? Trencita ¿Cuál? Trencita, para ahí Ese Maestro, ¿cómo no le ayuda a ella a la compañera a llevar el carro? ¿Qué es ese? Ese ¿Cómo ese? Ese Digo, ahí hijo, ponga el carro atrás, doble ¿Cómo ese? Amarra el carro atrás y los alamos Ese, ¿a cuánto? ¿Qué es ese? ¿El pendejo este? No, ese es el Voy, voy a agarrar el carro ¿Querés que te entregue el oro? ¡Este imbécil! ¡Ah! ¡Una chica de pocas palabras! Y mira Mira, vos te me haces el vivo y yo soy el doble de viva No, yo no soy vivo Mira ¿Vos sos vivo? Te pegó el CD Yo estoy más muerto que nadie, princesa ¿A vos marías vivo como una damisera como usted? Lo único que digo es que tiene un culito resarpado, nada más Bueno, bueno Mira, vos sueltame No, no, no Bájame, pendejo Mierda Eh, eh Dejala, dejala Te dijo que la dejé Dijo que la dejé Mira, bájame Ahí está, gracias Miren, yo estoy haciendo panchito A mí no me molesten Gracias Vente Che Yo también vendo pancho Venga ¿En serio o cuánto? Pero sin pan Sin pan Ah Necesita el pan para tu solchicha ¿Está diciendo? No No, 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 me lo saco de lojete ¿Qué? ¿Querés probar? Ah, mirá No, no, no Si te gustan las cosas por atrás Ahí dulce reina Pancho con dulce de leche De una Pancho con dulce de leche Mmm Me gusta más la crema chantilly No, pero esa Esa Ya he ido a segunda base Y yo todavía Nunca hablé con una chica Como para poder hacer eso Esperame ahí con ella, sobrino Voy a ir a conversar con eso Y se nota, se nota Por acá normal Puede titular para donde nos vamos Está bien, loco Cuidame eso igual Te lo cuido, te lo cuido Era rey gede Siempre que había una piba La quería chamuyá Justo ahora no querés droga pelotuda Era rey Mala leche ¿Para qué? Volvee Ándale Ándale Ándale, 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 ándale Bueno, esta motora Voy a tener que escartar para siempre Porque me escapé muchas veces de la boli Qued� Es terrible Cinco Es terrible Ese terrible Cero Si me falta una motora ... Ah, es verdad, no tengo drogas. Bué, casi me muero amigo, casi me muero por ese choquecito, fue un choque re choto amigo. Hay gente, mi noca. llamado que chinguat, que chinguat, que chinguat, que chinguat, nadie me entiende y mucho menos zappen rap, que chinguat, que chinguat, no, what, what the fucking, what the fucking, eso no termina de bien perra, eso no termina de bien perra, que onda esto amigo, esto es un hacker pelotudo que viene a romper la pija, me morí, me morí, no te la puedo creer, no te la puedo creer rey mira donde me vengo a morir, what no, voy a tirar un reparto voy a sacar, mi mod uy amigo para que un mierda se hace, ahhhhhhhhh si, si, direct ticket, osea literalmente no chuches tampoco nada, no se como mierda mira mi moto, no, que pasa, me estoy corriendo por un costado no, amigo, que me saca de acá ahora es un hacker, el mismo que te mató y le robó el autoactivo, nada, no creo no, pero ahora no me morí de heal, ahora me morí de estúpido nomas, son dos cosas muy diferentes no puedo morir de heal, no puedo morir de imbécil, no puedo morir de estúpido, pero nunca me voy a morir de idiota porque eso ya es otra cosa, rey, ahhhhhhhhh, uy amigo, me escapé de la poli me escapé de la poli, para no perder el arma y ahora voy a tener que tirarla, eh yo no te la puedo creer un peli cof, lo miedo chino y este? uhie en cuanto la bien? si compa solo toque un avión de eso y me desmaye, no me lleva al hospital que tiré un reportullito y todavía no, vamos acompañalo no, la lo mató, aaah te mató? noo, doble kill del avión ¡No me la conté, Chino! ¡No! ¡Compas, yo no te la puedo, Chino, creer! ¿Qué carajo, amigo? Estos aviones están re locos. Vamos a llamar a más gente para que nos rescate así morimos todos. ¡No, compas! ¡Amigo! ¡Chino! ¡Toma mi Sharingan! ¡Aaah! ¡Compas, damezuki! ¡Aaah, Chino! ¡No! ¡Dile a mi esposa que la odio y que es una perra! ¡Aaah! ¡Con un aviso! ¡No tomo más un avión! ¡Y así quiere que tome aviones, compa! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡No te la puedo creer! ¡Linda noche para morir! ¿No es así, Chino? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Buena noche, eh! ¿Vos podés mover la cámara muerto? ¡No! ¡No, no, no! ¡Tení acá clavadito, eh! ¡Concha de tu hermana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una víctima! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ayúdanos! ¡Ay! ¡Si muere me voy a reír mucho! ¡Llévanos al hospital! ¡Ahí vengo por ti, Chino! ¡Vendré por ti, Chino! ¡No me abandones! ¡Vendré por ti, amigo! ¡Oh! ¡No me abandones! ¡Oh! ¡No murió, amigo! ¡No me la conté que este tipo es el elegido! ¡Es el único que tiene la fuerza para no morir aplastado por un avión! ¡No! 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 ¡No tuve! ¡Va morir! ¡Va morir! ¡¡No! No, amigo... Era triple kill del avión, brother todo coco Tranqui, 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 ahí te llevo Vos podés, vos podés Oh, gracias, bro Nada, rey Estamos en eso, estamos en eso Un pobre sujeto Qué agradable sujeto, mejor dicho Sujeto está en vano, ¿me sabes? No es ningún gilipollas ¿Quién es el factor? No, no creo que sea así Aunque puede ser El nene está bien, el nene está bien Está bien el nene, está bien Lleva a la gente No, 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 no Tengo un herido, Same Acá no hay Same, eh ¿No? No, Same, 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 Same ¿Hola? ¿Cómo se llama? ¿Médico? Dale, dale, me lo puedo revivir, por favor Sí, déjalo aquí en el camillo Madre mía, que cada día le pido revivir, no revivir, maestro Despertar, despertar, lo que está desmayado No se te lo reanima, como en todo caso Bueno, ¿me puedo reanimar? ¿Puede ser? Sí, puede ser Bueno, tan amable Muchas gracias Sí, amigo, sí, aquí lo va a revisar el compañero Comoden un poco, lo van a revisar tranquilo Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba yendo el dormido Es que... Tuve una jodita ayer, viste Y... Estaba re de la pasty Pero si me disculpan Tengo que salvar a un amigo japonés ¿Alguien me ayuda? Creo que viene allá atrás Es amigo japonés que viene allá atrás Uh, sí Chino, estamos yendo a salvarte, brother Estamos yendo a salvarte, brother Un buen hombre me ayudó, eh Oh Qué bueno, bro Qué bueno Que mata, me dio una moto Buen hombre, eh Qué loco, bro Qué loco No, no, no No pasé como un avión, eh Nunca más me tomo un avión, rey Es mi vida Ahora, seguir nuestras vidas normales Fuera de lo que es... Sí, acá la puedo la dar Aeronáutica, brother Muchas gracias, jefe Zully, eh Dale, rey Ah, un barrito Che, esta moto es mía, eh ¿Quién me la habrá cerrado? Este auto es mío No, un niño ¿Qué pasó? Sí, era una lástima que alguien lo viole ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Oye, Vesca Tú no me... Tú no me debo una vuelta en un carro, tú ¿Yo? Sí Yo te debo una vuelta en otra cosa, nene Guiño, guiño Ah, bueno ¿En qué? Ajá Adivínalo por tu cuenta En el próximo capítulo de Niños Inocentes 4 La revelación del rubio Bienvenido a Tlapote el Chino ¿A dónde lo llevó? Vamos, no sé ¿No está? El paquito para acá Te maté por el culo, te le doy vuelta Para que no me jodas Uy, está violento el niño, eh Eh, está loco el niño Niño Lo único que te digo es que en la ciudad ya hay un niño ¡Pum! Buah, re atreví Nada que ver No me acuerdo de nada Estaba, pero hola Tlatlanio con estos aviones, eh No sé cómo esquivarlo, no sé por dónde ir Mal, encima yo estaba yendo a buscar una moto que tengo ahí Ah, lo sacaron los aviones, mirá ¿O no? No, no, no estaban acá No, sigue ahí lo ves No, pero hay uno solo No, no, no No, está lleno No, yo veo uno solo No, no lo veis Uy, sí, ahí aparecieron todos Bueno, pero por lo menos está el garage Vamos al garage Dejame ahí en el... ¿En el de acá? Sí, sí No, pero no te has segredo esos aviones Ya no quiero ni perros No, 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 no ¡Mate luego! ¡Gracias Chinópolis! ¡Hachinópolis! El que viene de la... ...fía ¿Está Paquito conectado, gente? No sé, amigo, está hace rato, yo resiento que uno y me morí. Che, amigo, tengo una secuen para hacer. ¿Estás activo? Si, activo, activo, está claro. ¿Vamos al barrio? Vamos. Van acá que me cambio. Ya va, pero déjenme con esto, lleva, lleva, lleva. Ah, no, para, ya estoy cambiado. En nuestro parque hay un marido. Vamonos. Let's play a la verga. La secuencia. Su huevo, mamá huevo. No me lo conté que este es el piso. Ya va, ya va, pues. Hola, al hospital, por favor. Hey. Uy, ¿lo cargas? Al hospital, vamos. Metale un coñazo, eso está bien. Páralo, páralo, páralo. Párate, mamá huevo. Ah, no, le duele un poco la panza. Siempre estuve bien, siempre estuve bien. Siempre estuve bien, siempre estuve bien. Justo le estaba por mandar un mensaje, Calvin Klein. ¿Viste la exposición de aviones, amigo? Sí, amigo, recién estábamos con el chino y lo tocamos y me parece que nos desmayamos, eh. ¿Cómo que? Para que me suene el fono, no te escucho. Para que me suene el fono, no te escucho. Diga, diga. Eh, radio. ¿Me escuchan? Radio, radio. Papi, papi, pero mira. Este, me acabo de cobrar una moto ahí, pero no la puedo, está usando uno. Radio. Chamele una manito ahí. Eh, dame un whip. Cuidado con lo que dices. Che, Calvin Klein. No se haga un problema. Sí. Eh, vamos, tengo algo para preguntarte esto. ¿Pero quién sos? No te puedo decir. ¿Me escuchan? Información confidencial. Hola, hola, hola. Lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Me necesitas parar algo? Y facturando plata en efectivo, cash cash blanca. ¿Me necesitas parar algo, Chicuelos? ¿Cómo se llama el calvo? Paquito, ¿no? No, bueno, no me la creo. La concha de tu madre, Coiri. Hola. Tuve que entrar a un calvo. ¿Qué onda? Telefón en la cancha de tu madre, Coiri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mira, dime. ¿Qué pasó? Te estaba escuchando, compa. Pero estaba buscando un número. Y cada vez que me llamabas, me hacía buscarlo de nuevo. ¡La concha de tu madre, Bobespum! ¡Ja! Bobespum. ¡Ja! Boludo, ¿por qué no te metes en la radio? No hay nadie en la radio, hijos de mil putas. Pajero, estoy juntando plata en efectivo porque no tenemos. Ah, ok, ok. Ahora tenemos que hablar. Vamos a hablar vos, Rayad y yo un ratito. Dale, vamos. Vamos al barrio. Estoy con el Manopla también. Vamos al barrio. Bueno, voy para allá. Vamos a tener una conversación y imaginen que hay que dar vuelta a la página. Dale, dale, dale. La página vamos a dar vuelta. La de ella. Sí, sí. Tengo una acá para romperla toda. Bueno, dale. Eh... Cáete ya al barrio que yo también justo tenía una secuencia. ¿Yendo? En nuestro patio hay un mundo por explorar. Concha de tu vieja y tu viejo el puto. No entiendo nada, compro. Ah, me pasó el uvi tiburón. Sí. Voy, voy. Me había olvidado. No me apareció que me mandaste uvi. Estoy yendo. Buah. No entiendo nada. 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 madre maldita si estas letras rojas de mierda subite subite vamos ay marico que locura se cayó alguien coño ahora si dale chula vamos chula si te vamos a morir mas famoso que trueno taratara taratara WTF esto que es? que hay un niño por todo necesito un auto, necesito un auto yo ando buscando plata y vendiendo droga para donde vamos? vamos al barrio que tenemos que hablar de una secuencia y vestite vos rayos que no te vestiste hace 80.000 años pero y si ando solo y ando haciendo otras manos ok ok que amo es que este tampoco carga la ropa este si la carga quien? tu? yo la cargo eh? ademas la apuesta es que no tenemos bilomo con nadie creo solo con los naranjitas apenita 엄 y con lo mamaguevos esos que no ando andan los negros los negros de mierda los negros los amarillos los rojos los verdes nada agarrón ¿Este? 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 ¿Este quién es? ¿Quién es este? ¿Este? ¿Qué es lo que es? Mamá huevo. ¿Estás buscando un coñazo? Mamá huevo. ¿Esta es tuya? No, está explotado. La he pedido prestada. Está tremenda esta igual, ¿eh? Y que tengas GPS. Y sea curiosa. Y la vea. Y tu confía en ella. Pero después vengas en la noche a ver dónde es. Viste tú con la camioneta que hay aquí. Bien ahí. Ay, Dios mío. En mujeres no se confía, mano. En mujeres no se confía. ¿Vos te pensás que es una mujer en la camioneta? Es machoreada. Che. Ella es de la tipa esa de pelo largo, mano. Yo la conozco. Mi amor de la vida. No te traigas carro que te puede tejer. Yo lo único que te digo es que la regla de la banda son. El que tiene novia la cogemos entre todos. Empezando por el niño. Dejá esa camioneta ahí. Pero qué... Che, vayan a cambiarse. Vayan a cambiarse. ¿Qué pinta? Bueno, dale para allá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Despetar Dangos, COVID? ¿Despetar Dangos? ¿Recién entré a DaCity? Sí, estuve 80 años. Es más, puse GoPro y me gané de romper todo. Che, compra. No a todas. Digo, compra, le mandé. Vendo, quise decir. No, no, no. Compa. No. Hay un niño rubiesito en la ciudad, eh. Que... No sé. Justamente vengo a hablar de que es uno nuevo en la lista negra. Imagínese. ¿Por qué? ¿Por qué no lo agarrá la piña, nene? Como yo te enseñé. Ya lo tumbé. ¿Está facha? Ya lo dormí. ¿Lo tumbaste? ¿No me la conté? ¿Por qué no me avisaste? Yo lo fui a grabar. ¿No viste por acá, por las redes? Porque lo estaban grabando. ¿No lo viste por las redes? No lo vi, compra. No sabés cómo lo dormí al pan. ¿Lo dormiste? Ay, me dice. Te voy a matar, mamá huevo. Te voy a matar. Le dice. Oh, hijo de tigre, compra. Olvídate que sí, hijo de tigre. Hijo de tigre. Entonces, cuando yo te vea, quiero que lo duermas, eh. No, no. Encima a mí, de cuentos, ya que estamos. Estábamos en araje ahí, me llamaron unos chicos y me dijeron. Mirá, mirá, otro nene, otro nene. Ahí yo con mi ropa normal, ¿no? Y, bueno, nos cagamos a trompadas. Los llevamos al hospital y yo fui al hospital porque iba a tener una cita con Chardot, pero bueno, surgió todo esto de mi cabeza. Sale del hospital y le habían dicho que yo le había pegado. Sale y empieza a pegarle a Chardot, a mis compadres. Uy, olvidate. ¿Cómo va a razonar? Sacamos todos. Sacamos todos, ¿no? En milímetros. Salió pisteando. Pero le pegó a Chardot y la dejó venga. Así que lo veo. No, compa, no te la puedo creer. Lo veo. Mirá, el único que la dejó venga es usted. Olvidate, con este que tengo acá entre la pasta, encima la tercera pierna de Judini, vos sabés. Olvidate que sí. Pero yo no te la puedo creer que sea tan atrevido. No, no. Entonces, cuando Pinte Bondi, avísame que yo no voy a saltar nada más que no vea ese espectáculo. Es un espectáculo para mí. Pelea de niños. Yo me acuerdo cuando era niño, mi abuelo me hacía pelear a mí. Me enseñaba a pelear con otro niño a muerte. Y el abuelo de su abuelo lo hacía y el papá del abuelo, del primo de su abuelo, de un amigo, de un conocido que vive en el interior, también lo hacía. Así que es traición familiar del oficio. No, 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 no. Ah, mi tío me cogía. ¿Ah, sí? A verlo. Buah. Che, ¿y el manopla? Se lo están cogiendo. Se tomó el palenque palenque. Bueno. Bueno. Para, para. Antes de hablar. Déjeme mandar un mensaje. Amigo. Falta mucha gente acá. ¿Dónde está la gente? Nunca hay nadie en realidad. Siempre somos los mismos. ¿Pero quiénes faltamos? Eh... Cozo. Este, ¿cómo era la foto ahí? Cozo 1, Cozo 2 y Cozo 3. No, no. ¿Cómo era la foto? Este, este... Chicloso. Chicloso Pit. Chicloso Pit. Y juguete. Ah, cierto. Y... Tobogán. De emociones. Tobogán. De sonrisa. Che, hay que empezar a... A agarrar gente... Ah, bueno. Eh... Que esté más activa, boludo. Porque... Hay que hacer una renovación. No, no. O sea, no renovación. Obviamente. O sea, los pibes están... Tan full, metidos. Pero hay que meter más por las dudas que falte uno, ser otro. Porque siempre somos muy pocos, compa. Máximo somos 3, 4... Ahora somos 5, pero... Pero no te olvides que más de 4 lo podemos hacer en cualquier bondi. Pero no importa, compa. La última vez, por ejemplo, que te doy. Vinieron al barrio los... Uy, no. Digo... ¡Ah, no! ¡Mi memoria! ¡Ah! ¡No recuerdo nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi memoria! ¡Mi memoria! ¿Qué ha pasado? Nada, pero hay que defender el barrio por si algún extraño motivo quieren venir a luchar, ¿no? Ahí sí vamos a poder disparar a todos y, bueno. Tenemos que estar ATR. Bueno. Bueno, lo que estaba diciendo es que le acabo de mandar un mensaje a Paquito. Yo desde mañana voy a estar más atento. Cualquier cosa... Le voy a pasar... Ey, cuando yo hago negocio... ¿Me escuchás, Ryan? Sí. Cuando yo hago negocio con gente que a mí me conoce y ya tiene mi número, yo le digo, che, mirá, te voy a presentar un agente, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y le paso tu número. Así que... Siempre que haga eso te voy a avisar, así ya queda tu número y vos le hablás después... Ahí la secuencia con lo que te digo, ¿vale? Va. Porque eso voy a hacer con Paquito ahora. No, no. Él no sabe que yo estoy en esta movida. O sea que Eddy está en esta movida, así que... Él también me conocía a mí un pelo. Bueno... A mí también, bastante. Es verdad. Con eso es toda la movida. Yo soy empleado suyo. A Manopla. Bueno... ¿Pero vos tenés el número de Paquito? Mmm... No, que yo sepa... Bueno, eso... Lo importante es eso, que no tenga tu número solamente, para no mandarte a frente solo, y después... Si vos estás sin máscara, por más que te junte con él, si te dice tu número, qué sé yo, decirle que perdiste el celu, que... No sé, cualquier otra cosa. O no. ¿Qué otra opción hay? ¿Tú, tú, tú? ¿Y qué negocio vas a cuadrar tú con él, pues? Voy a hablar para decirle lo de la meta. Eh... Capaz que le puede interesar. Está bien que él está ahí flama con la marihuana y con la droga, pero en una de esas, qué sé yo... Todos sabemos que la meta es la que más plata deja, así que... Eh... Yo sé que él tiene mucha relación con... Con muchas organizaciones, así que... De última, él no puede servir de punto de conexión con las otras organizaciones, ¿entendés? Hablando de eso... Hoy estuve en una reunión... Para... Para hacerle... ¿Qué decís vos? Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Estuve en una reunión que tuve con otra organización, tengo placas... Todas. Eh... ¿Placas de qué? ¿Y qué organización? Eh... Hoy andaban... Hoy andaban con un pantalón, todo de pantalón negro y una bandana de boca. Placas de los autos tengo... Ay, pero era una organización que se vestía de boca, más o menos. Claro, tienen... Mirá, tengo la placa de un auto que es un Nissan IZE455 y de otro auto que era un... Pero ya va, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo tú asocias que la gente que me cayó a tirarme para los baños y eso? No, 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 no digo, no digo que sean ellos. Lo que estoy diciendo es que es con la gente que se... Bueno, no, bueno, entonces no quise decir eso. Hay que... Dale, dale. A lo que me refiero. Estas son gente que tienen contacto con Paquito que... mueve... mueve la... la... la cosa en la ciudad. ¿La qué? Porque compraron una cantidad de brownies exagerada. Mil brownies, perdón. Bueno, tampoco es tanto. Nosotros tenemos... Ya venimos... Tenemos casi dos mil de meta. Estamos re hard con nosotros, compa. Yo estoy juntando data de ahí de lo que voy viendo y las caras que voy viendo. Dale, perfecto. Bueno, viene ahí entonces esa data nos recibe. ¿Qué fueron en la Grow? Eh... No, fuimos a hacer una entrega, me llevó a mi Paquito. Ok, ok. Qué bueno que trabajen en la Grow, esa es alta info que pueden sacar de un montón de organización. Sí, sí. Y yo ahora estoy más con Paquito. Y bueno, ahí estaba laburando, estoy juntando plata. Y me está llevando a todas las entregas y me está dando plata por eso. Sí. Sí. Ok, bueno. Ahí me contestó Paquito y le iba a decir. Le dije a que hay gente que coso. Le... Y le digo... Qué sé yo. De encontrarnos, le paso a Ubi y tenemos una reunión. Perfecto. Mira, pero... A ver... Paquito es un hombre de negocio. Que... Genera... Su propio dinero... De manera legal. Se supone... Emprendió bien y se mueve bien. Yo no creo que le importe tipo la meta porque sabe que de una u otra manera siempre hace dinero de manera legal. Pero no importa. Solamente con ofrecerle no perdemos nada y además el punto final no es venderse a él. Es que él pueda ofrecerla a otras personas y qué sé yo, se hagamos beneficiar a ambas partes, ¿entendés? Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Por qué no? Lo que puedes hacer es... O sea, yo no hablo de mandarlo a farmar a Paquito. Si tú hablo de Paquito nos pase data de organizaciones que sepa que estén interesadas en la meta, si nosotros nos vamos y nos comunicamos con ellos para ofrecerle el servicio al domicilio de la Azulcita. Claro. 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 La idea quiere que sea un conector con los demás. Exacto. La onda es activar al cocinero, ¿entendés? Para que ganemos más plata. A lo que yo voy es que él ya tiene mucha gente que le trabajan, ¿me entiendes? Que aquí, allá... Para que sea misma que hay gente que le trabaje él, que piche los que tiene por ahí, que nos pase a nosotros, para mandar a nosotros a recoger los cuadros. Porque yo quiero que nosotros necesitamos... Bueno, puede ser, pero también puede ser que eso lo busquemos por nuestra cuenta y... Y nada, para que no confundan las cosas, ¿viste? O sea, yo... O sea, a Eddy lo conocen todo el círculo. De la growa, al niño, a Arco también. Y estamos súper expuestos y empezamos a juntarnos mucho más con el círculo de ellos todavía. Yo creo que ahora hay que hacerla ahí, de pasito, de a poco. No hacer ese tipo de cosas, sino tratar de agarrar que la gente que agarremos sea 100% de confianza y ¡pum! Vendemos ahí por nuestra parte. Lo más importante es activar lo del cocinero, porque tenemos un punto ahí que no lo estamos aprovechando. Y no es que no lo estamos aprovechando, es que recogió el cubo... Cuesta que jodios, me recogió a cuatro... Pero no entendés, o sea, lo que yo te digo es que ellos consigan... O sea, le podemos vender el punto y ellos farmean por nosotros, prácticamente. Nosotros ganamos plata en blanco y aparte cuando vienen le decimos que tenemos el cocinero que se los cocina y listo, ahí hacemos más plata todavía. Y por eso, que él le diga la data a todas las organizaciones que conozca. Obviamente que yo no me voy a hacer ahí como el que no sé mucho de eso, pero yo lo sé en realidad, ¿entendés? Está bien. Así que vamos a juntarnos alguna ubi que ya estoy hablando con él por mensaje y le dije que le va a llevar una ubi. Así que... No necesito cambiarme. Dale. Vení, vení, vení que te abro la puerta, boludo. Tienes que darme llave. Te cambiaste el pedo. Pasa que la cosa es así, gente. Mira, si yo vendo la meta, o sea, el punto de farmeo de meta, el punto de farmeo te da ladrillos, que es un dolor de pija buscarlo, ¿no? Pero bueno, te da ladrillos. Y esos ladrillos, hay otro punto que es de cocina, para cocinar la meta, que ese nadie lo tiene. O sea, y si lo tiene, lo tiene muy poca gente y a mucha gente le interesa porque la meta es la droga más rota de la ciudad, la que más plata deja. Entonces, para nosotros no tener que juntar los ladrillos, vamos a llamar a la gente para que junte por nosotros y nosotros le cobramos un porcentaje por procesarle los ladrillos y ahí somos nosotros. No, otra vez, me quedé en el pasillo ahí. Che, ¿me escuchan? ¿Escuchan ahí el arco, el niño? En nuestro papi hay un mundo por explorar. No, gente, no se trabó. No se trabó, lo que pasa es que, bueno, lo mismo de hace un rato. Se queda ahí en el pasillo y no sale más. Y me olvidé, porque si no, no entraba la concha de esto, hermano. Ahí está. Pues no me queda ahí acá. Hai le sanda, o no. Mira, ahora está en español. Ey, ¿están? Sí, venga, le tengo que hablar una cosa más tarde, irnos Bueno, gente, pasillo de nuevo Ahí está Mira, carajito, ya estás jugando Minecraft Ah, no, verga, estás programando ahí Ah, la mierda, está hackeando la base de datos de virus de la NAS Estoy internando a formatear la PC porque no me carga Yo creo que la manopla ya lo podríamos ascender, ¿no? Ese es un... Bueno, como usted lo considere, compadre ¿Usted qué cree, muchachos? Para mí que sí Yo, ¿cómo quedan? Yo después tengo que hablar de una... ¿Eh? ¿Eh? ¿Acaso estás dudando de manopla? ¿Estás dudando de mamurita? No, 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 no Tengo una llave, mamahuevo Y tú duras mil horas para entrar No, 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 no No me conté que no te di llave Bueno, anda a tu casa porque yo me quedé en el pasillo como dos horas No tengo caso, no tengo caso Uy, bueno, ahí le digo al niño que te dé llave No se vayan, vengan, vengan, vengan ¿Qué le vas a dar llave de tu casa a Raya? Tiene que... No me carga que pingüin Mano, yo dije que nos fuéramos yendo a una tienda Hablábamos en el carro mientras me cambiaba Pero es más fácil que te cambie acá y vamos directo al punto Así no hacemos esperar tanto a Paquito Escuche, escuche Habla, habla, habla Hay que hablar de lo que estamos hablando hoy Escucho tú mal Habla, habla Hay que activar la plata Nene, ¿podés activarle la casa al tibu? ¿Así se cambia? Dale, ¿sabes? ¿No se le puede dar otro? ¿Otro qué? ¿Otra persona? Yo me quedo en el pasillo como tres horas No, porque me cuesta un poco entrar, viste Uy, nadie, nadie Alguien que no se quede en el pasillo tres horas Yo tardé una Ninguno, ninguno Por eso te digo que es más rápido que yo hay una tienda Ah, bueno, anda, anda Pero no tengo carro porque me trajeron para cá Te dije que me salvarás con la moto de esta baña Hablamos de todo Bueno, papi, aquí ¿Quién va a hablar es usted y nos llamó usted a hablar? Ay, Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Escucha, hay que activar la plata del blanco, muchachos Ahí está, ahí te dejé el auto en la puerta Ahí estamos, escuchan ¿Cómo me dices, camellito? Me escuchan o no, puta madre Te escucho, hijo de puta Y bueno, me hablan todos encima, no puedo hablar, boludo Escucha, hay que activar la plata del blanco ya, muchachos Ya tenemos el costo para el laburo Hay que terminar de cerrar eso y arrancarlo a producir ya Ya No paramos a caer en cara No me paran de poner multa Por boludeces Y le estamos cagando Estamos laburando dos nada más todo el día No estamos consiguiendo plata por ningún lado Quedo la concha a tu madre El laburo más que voy, hijo de puta No empiecen, no empiecen No importa, es un ejemplo No estoy diciendo ni nombre ni nada No empiecen, chicos Pero hay que empezar a conseguir plata tanto sucia Como vender droga Y hay que poner a laburar también lo que es un blanco Dejar de andar haciendo muchas boludeces juntas Porque estamos juntando antecedentes Y cuando quiera nos cae la guillotina Claro ¿Cuánto juntamos antecedentes? Eso es verdad Pero a mí no Desde que yo estoy acá En la... O sea, desde que se armó la crew Yo ni una sola vez me agarré la poli Ni una Y tuvimos como seis tiroteos Te has salvado de varios Me puedo decir que hemos corrió con suelto Yo, pero el día de mañana que se prende se ve Está bien loco Claro, claro, por eso Y nos van a meter el dedo en el culo a todos Por eso es que... Igual acuérdense que El primero que se tiene que sacar es el jefe No, pero en eso O sea, yo en realidad encima ya estaba Venía medio jodido con los antecedentes Por eso me quiero cuidar también En ese sentido Por eso le digo a cada rato Fíjense dónde van con la ropa O dónde entran con la bandana Por eso, por eso ¿Qué hay que hacer? Empezar a tener la cara limpia Y vos estás muy sangre caliente también, gato, ¿eh? Vos a cada rato querés hacer bondi Con la ropa No te importa nada La otra vez te dije Che, cambiate la ropa Game in bed Game in bed Yo voy así Ayer 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 me dijiste Estoy aburrido Estoy aburrido Consigui unos pachurones Y terminó genial eso Ah, eso fue Bueno, ahí Ahí Yo quería Pero bueno Ahí me lo piden Cuando me lo piden Lo conseguimos al toque Cualquiera lo consigue Ah, bueno Pero es como decir Yo quiero tiro Entonces con esa lógica Voy a la comisaría Y me arranco los tiros No, bueno, bueno, bueno Pero tampoco fue así Pintó porque pintó La idea no era eso Porque yo no disparo En ningún momento Bueno, con respecto A lo que está hablando Del concesionario Eso no está a mis manos Ni creo que A la de ninguno aquí Hay que esperar A que este Frank Habla de ese tema Yo, por el concesionario Otra vez más O sea No me apuro Porque No hay nada Que yo pueda hacer Y con lo de los otros Te dije que O sea Yo, por mí Me he estado siempre Dedicando A farmear El dinero sucio De verano Hay que conseguir Un contacto Un contacto De gente Que no venda armas Más barato Porque las armas No nos están rindiendo ¿A cuánto están vendiendo? Y a nosotros Nos vendieron Trece Trece en sucio Coño, mira Nosotros gastamos Seiscientas tablas Eso Seiscientas 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 Veinte pistolas Veinticinco chalecos Y treinta y siete Treinta y siete cargadores Sí Yo creo que la cumbre De los chalecos No es la más importante ¿Eh? Y para Siempre sirve Ahora porque estamos Más tranquilos Pero es preferible Tener Yo creo que era mejor Antes Tranquilo Porque No, mira Llegamos a las seiscientas Buscamos Llegamos a las seiscientas Que otra vez Que ya no falta nada Falta como ciento cincuenta Y Y volvemos a comprar Armas Y chalecos Sí, sí No importa si hace falta O no la venden Tener el arsenal Ahí, niño ¿Viste? Sí, sí Ok También se venden Venden armas Y venden chalecos A la gente Bueno Anda, cambiate rápido Que te dejé El auto afuera Y de paso Nosotros vamos a buscar Un punto ya Para mandarle uvia A Ryan Y a todo Y a Paquito Así No lo hacemos esperar ¿Vamos? Sí Porque yo soy así Me queda a mí Dejo su novia Porque Se llama médico Che, ¿y la camioneta tuya, Arco? La que estaba acá La tiro Tío La tiró La tiró Tío Uy, entonces Estás más pata Vieron todas las casas Que pusieron a la venta Ahí cerca La vi en el mapa Pero no la vi Ahí en De verdad ¿Están buenas? No las he visto Dejo su novia Dejo su novia Dejo su novia Dejo a la camioneta Mira los 50 mil Que tú me dices Ya están invertidos Todos en droga Eso es lo único que está ahí La plata Y la droga Que está allá ¿Ya gastaste todos Los 50 en droga? Y tanques y drogas Sí Ok, ok Aproximadamente 10 bloques Los que logré comprar Con toda esa plata Y Y como 10 tanques Que todavía me quedan tanques Ok Vamos a la ubicación No sé Vamos a alguna ubi Piola Así se la tos ¿Piola, piola, piola O más o menos? Y piola, piola Una ahí Bien, bien Bien turmida Ya Ok Y que lo quema Más huevo Sale para allá Volta Dale por aquí Por aquí Por aquí Eso Eso Pa' abajo No, no, no Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo ¿Está bien aquí o no? ¿Está bien aquí o no? Uh, ¿sabes que no tengo tu número yo, Manopla? Pásamelo No, a mí también Anoten lo que no lo tengan para que lo anoten de una Manuelito Manopla este, gente ¿Cómo dicen que va a ir más piolado? Anota 6, 6, 7 14, 18 6, 6, 7 14, 18 Listo Manopla Martínez, este es otro que agendé que nadie Manuelita, ahí está Cuando quiera me dita el número de Paquito Ah, qué boludo, tenía que instalar el número Le iba a mandar Ubi, amigo Preguntame si soy un colgado, hijo de recontra, remil Manuelita, Manuelita, Manuelita 6, 8, 1 Guión 13, 20 6, 8, 1 Guión 13, 20 Mándale ubicación O sea, ponele buenas tardes No sé qué Yo ya le avise que iba a haber un agente Que lo iba a llamar para reunirse Quiero decir que hay una reunión ¿Qué es lo que yo ya le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo ya le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo ya le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo ya le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? Ché, está muy linda esta ¿Esta está en el mercado actualmente? No sé ¿Por qué me dicen 5? ¿Por qué me dicen 5? ¿Qué onda entonces? ¿Le pudiste mandar eso a Monopla? Esta camioneta me la vieron traer, parece que la voy a guardar. ¿Quién? ¿Paquito? Afirmo. Les mandamos un mensaje como que si lo estuvimos invitando a una boda. Una buena, escúchalo. Cito textualmente de la siguiente manera. Ante todo, muy buenas tardes, señor Paquito Lombardo. Me comunico con usted de esta manera grata para informarle que le cito a una reunión a la siguiente ubicación en 10 minutos. Quiero gozar de su presencia y hablar de temas que son de su absoluto interés. Te tenías que poner gracias. Ya, ¿por qué? No sabía ni redactar formalmente. No, pero ponerte oda ahí bien. Oda. Bisa para California. Sí, sí, ahí está bien. No, ya respondió. Perfecto, ya quiero hablar de esos temas que son de mi absoluto. ¿Qué puso? ¿Qué puso? Perfecto, ya quiero hablar de esos temas, son de mi absoluto. Lo que pasa es que yo le puse gozar de su presencia y hablar de temas que son de su absoluto interés. Y el gobir leyó hasta donde dice absoluto. No coge ni abajo del agua. Y me dijo, ve por acá. Yo le dije, ve a la hora. Ve bro. ¿Qué me duermos en parado? Che, ¿esto es un puente? Sí, boludo. Sí. Y ahí hay unas vías de tren. Bueno, entonces ¿qué hacemos con manoplas? ¿Lo ascendemos? ¿Y sí? Listo, votación unánime, maniopla, ascendí tres. ¿Me escuchaste? Así que después cuando pueda... No, no, hagamos una votación correcta. ¿Quién vota porque manopla se mete un tiro? Yo. Yo también. ¿Quién vota que manopla se quede como camellito? Yo. Yo. ¿Quién vota porque manopla se eleve y tenga un hijo con Willy Rex? Yo. Yo. ¿Quién vota que manopla? Tengo un hijo con Bequete. No, no, ya. Ya cagaste. Ya cagaste, ya cagaste. Ya la tercera tarta. ¿Y que tengo un hijo con Charlotte? Es que gente, no hace falta gente. Gente de ahí, capaz, bien piola, ¿entendés? Bien, gente activa, boludo. Y este manopla está bastante activo y encima tiene mucha experiencia. Estoy muy picante hoy. Estoy muy picante. Ya me tumbé a uno de los tamaños. Su, 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 su. Su, su, su. Mi pan. Acacuzu. Niam, niam, niam. Suerte que te vi. Carchando con el niño. Me salto la ficha de tu culo y mi salchicha. No, 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 no. Ah, puede que, le dijiste que abajo de esta ubicación no, porque puede pensar que esa diva. Ah, eso, decíle abajo. Si no, tiro un tiro de advertencia. Ja. Alguno que lo vaya a buscar, sino. Buenas, ¿cómo va eso? ¿Cómo está señor Lambito Pocardo? ¿Cómo está señor? ¿O prefiere que le diga Paquito? Oh, ¿cómo sabe mi nombre? Ja, sabemos cada movimiento sobre usted Paquito O debo decir... No lo puedo creer Demente ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es? Veo que me investigaron bastante Así es, señor ¿Saben todo de mí? Capito Bonlardo Bueno, bueno, bueno Dejemos de hablar de mí y hablemos un poco más de mí Cielo Nosotros Estamos muy interesados en trabajar con usted, señor Paquito Ah, sí, yo no estoy interesado en trabajar con usted Ok, dése la vuelta que le toca el 8 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Me lo aprobaron ¿Se lo aprobaron? Por todo no sé Señor Lombardo Para Valkyria, un cacho que estoy en una reunión muy importante con gente que no conozco para nada y jamás vi en mi vida No sé quiénes son De su extrema importancia De esa es muy, muy perfil bajo ¿Sí? Me acuerdo, señor Sí, déjame Afirmo, afirmo, afirmo Afirmo Ah, pa la papa Helicóptero No, no, no Ahora no No active misión helicóptero No, no hace falta que los aniquilemos Por ahora Si yo en radio te digo ya Venía a aniquilarlos Ah, que venga nomás De un tiro la bajó a esa puta Bueno Ni una me pegó a mí Perfecto, díganme ¿Qué necesitan? Queríamos ofrecerte un negocio ¿Podés cerrarle el orto a tu radio? Pelado ¿Pueden cerrar un poco el orto? Muchas gracias Muchas gracias Calvin Klein Perdón, me estaba hablando su camello Díganme Ah Usted no es ningún idiota Por lo que veo, está al tanto de Un solo movimiento de nosotros Uno solo, los felicito Caballero Puede que uno, puede que muchos Y todo lo que hicimos cerca de usted Fue para que usted se dé cuenta Nosotros somos muy sigilosos Diría que hasta niñas Tenemos gente más cerca de usted De lo que usted imagina Lambito Pocardo Posta No lo puedo creer Esa moto Trabaja para mí Con eso te digo todo ¿La moto trabaja para usted? ¿No ves el color, Rey? ¿No ves el color? Ah, la mierda O sea, la moto te vende droga La moto sola sale con la ciudad ¿La media que tenés puesta hoy? Ah, no tenés medias Pensaste que iba a fallar Ah Pero bueno Dejemos de hablar de mí Para hablar de usted Está en la edad de la pubertad el nene No, no, tiene nanismo Él no es un nene No sé qué le hace pensar que él sea un nene Porque es chiquito Y tiene cara de nene Y una mochilita de jardín Puede ser una mochila Cuando guarda Evidencia de asesinato Tranquilamente Combine de Pokémon Puede ser Puede ser Bueno Dejemos de hablar de mí Va, recargo Compañero Le vamos a hacer un ofrecimiento No sé si se puede decir así Ofrecimiento menos Una oferta Un ofertón Para que usted diga Puta, qué ofertón Y no lo deje pasar por ninguna circunstancia posible Exactamente Mira Lo que nosotros tenemos Por ahora Es el contacto de una persona Que se está moviendo mucho En el negocio de la Azulcita No sé si a usted le interese Yo sé que está Ahí muy bien posicionado Con su drug shop Tiene ¿La de Heisenberg? Su No, no Heisenberg no Este es otro Heisenberga se llama este ¿Heisenberga? Tiene la receta Pero no es el mismo Ah, ok, ok Se hace llamar Heisenberga Y nada Es amigo De la casa prácticamente En realidad no tan amigo ¿Viste? Pero Trabajamos una que otra cosita juntos Y Lo único que son los intermediarios de él Somos nosotros por ahora Así que Lo que nos ofrecieron Es Ofrecerle a usted Un ofrecimiento Ok ¿En qué consta Este ofrecimiento? Ofrecidamente hablando ¿En qué consta esto que me querés ofrecer? Ofreciéndomelo Nosotros sabemos que Vos te movés con muchas organizaciones Ahí por ladrón Y tenés varios contactos Entonces nosotros lo que queríamos Ofrecimiento de ERTE Es lo siguiente Sí A ver Ofrecimiento Pero antes de ofrecimiento Dejemos de hablar un poco de mí Para hablar un poco de ti Ok Hablemos de mí Mientras me lo ofrecimiento La ciudad re larga Bueno En serio Nosotros tenemos El punto de donde se consigue Los ladrillos de metanfetamina Y estamos interesados Es que si usted está interesado Se lo podemos vender ¿Vender? ¿Cuánto costaría? Radio ¿Me escuchan? ¿Cuánto costaría radio? Repito ¿Cuánto costaría? Para Calvin Clay Gratis Gratis ¿Seguro? ¿Podemos confiar en él? Sí, sí, sí Sí, confiamos en él Como en nadie en la ciudad Sí, bueno también Radio Nunca escuché esa voz ¿Es alguno de ustedes? Soy yo Soy yo El niño Ah Ah, ok Sí Me pareció conocer la voz Bueno, niño ¿50 lucas entonces? No, no Nada, nada Y después te voy a hacer un pete Le sacamos 100 de 100 niños No es mucho para un amigo Como Claro Ah, pero si él tiene una banda igual, ¿no? Ok, sí Bueno, vamos a ver qué dice Le ofrezco Vamos a ver qué dice No tiene, no tiene Dale Che, me están diciendo por la cucaracha Que 100 lucas verdes limpio Por el punto 100 lucas verdes limpio Por el punto Bueno, dale Quédenselo No me interesa Gracias Espera, 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 espera Espera Eso diría un sujeto Que no tenga ganas de hacer negocio Jefe O sea, nosotros sabemos todo sobre usted Y tenemos hasta Hasta lo que está pensando Lo sabemos en este momento Compañero ¿Hasta qué? En este momento Hasta el bigote no pasa información de usted Su bigote lo traiciona Mi bigote, qué hijo de puta Yo sabía, me lo saco Tienen nanorobots Yo no voy a dejar Que mi bigote le traicione ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Lampito? ¿Qué feo que hizo? ¿Qué feo que hizo? Che, te parece un clon Un clon de alguien Acá me dicen Como cucaracha Como allí 80 lucas Limpio Dale, dale Véndanselo a alguien que le interese Pará, pará, pará Te estamos tomando a prueba Te estamos tomando a prueba Te estamos tomando a prueba ¡Alto ahí! Ah, ok, ok 50 lucas El limpio Es lo mínimo Que podemos ofrecerle Mirá Yo te voy a dar una contraoferta No seas ratón Hijo de puta Porque sabemos Todos los movimientos Yo le voy a dar una contraoferta Le voy a dar una contraoferta Que le pueda interesar A ver Si el muchacho Se deja de hacer el malo Y me guarda la armita No seas el malo Si es un arma rosa Ustedes si tienen miedo De un arma rosa Es porque es tremendo Calvo gay Ah, de verdad Reputo Que no usan arma rosa No, no, no Es gay No es gay La rosa la usamos De juguete Porque esta es la nueva edición Colaboración De Amunation Con Barbie Girl Ok Como la de Supreme Veo Veo que ustedes Están ahí todos juntos Medio organizados Con bandana gay Entonces Ajá Para la gente que es homosexual Yo tengo una oferta especial A verla Cántela entonces No sé si se enteraron Pero Yo vendo unos brownies Bastante ricos Ahí en mi tienda Los cuales en la calle Están Bastante bien cotizados Con eso me refiero A unos 180 dólares Por brownie Más o menos Si tienen buena parla Si le hablan bien A la gente en la calle Y yo gente como ustedes Le puedo hacer una oferta Por grandes cantidades De mi producto En la grow shop Ustedes lo consiguen A 100 dólares Pero yo puedo Bajar Bastante ese precio Y se los puedo vender Hasta en negro Para que ustedes Estén ganando Alrededor de 70 mil dólares Por día Ok Por día Y si hacemos Una contra contra oferta Que se me acaba de ocurrir Calvin A verla Si vos sos Tan rata De no querer pagar En limpio Nos podes pagar Con brownies ¿Qué te parece eso? Creo que A vos te sale gratis Prácticamente Hace el producto Seguramente Bueno no gratis Porque tenés El cacao y la marihuana Pero bueno Capaz que te conviene De la marihuana Ok Vos no das 50 lucas verdes En brownies Ok Pero con una condición ¿Cuál? Eso serían Más o menos 600 brownies Que yo le podría Hacer una entrega Pero me gustaría Mantener este negocio Digamos Obviamente Que ustedes luego Me compren Más Entregas De mi producto Ok Si si Nosotros estamos Ahora trabajando Full con la meta Pero hasta ahora No vendimos ni una sola vez Brownies Creo que una vez Robamos un gil Un par de brownies Pero más que eso Nada Así que Nos interesa Porque viste Que la gente Ahora no está Tan interesada En comprar La cosecha De uno Viste O sea No están pagando Tanto Se ve que no se consume Mucho ahora La concha de tu madre Y pasa que Las nuevas semillas Estas que Estamos vendiendo No pegan tanto Son media chota Claro Claro Pero por meta Son 240 dólares Por un gramo Exacto Si no más Que todo O sea Vos si tenés Tanta gente Para trabajar Con vos Y querés Hacer plata fácil Mandás a la gente Al punto de meta Y conseguí los ladrillos Cuando consigas los ladrillos Me contactás a mí Que yo te hago el contacto Otra vez Con Heisenberga Que es el que te los cocina Por un porcentaje Súper mínimo Que te sale Mil veces más rentable A vos ¿En cuánto tiempo Conseguís No sé 800 ladrillos O sea 800 bolsitas de meta Y en un Cuando vos digas Literalmente Depende Si cerramos negocio La conseguimos Para Hoy a la madrugada 800 bolsas Si si 800 de meta Ok ok Pero para Igual para Me acabo de confundir Vos decís Bolsas ya Listas para vender Si si Bolsas ya listas Para vender En la calle Cuantas Ok 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 Eso ¿En cuánto Ustedes Consiguen más o menos 800 bolsas Para ustedes No estoy diciendo Que les quiero comprar Esa cantidad Bueno mira Si yo te digo Que yo tengo que hacer Un cargamento De 800 de esas Yo te lo hago Fácilmente En 15 minutos Exacto ¿Cómo van a hacer En 15 minutos 800 bolsas De meta Tenemos un Vergajazo Gente que está Trabajando Para nosotros Y eso Para nosotros Escuchaste bien Un vergajazo Si vos querés Podemos venderte Directamente A vos Esa meta Mira me interesa Saber sobre el punto Y por ahí El día de mañana También me interesa Comprarle directamente La meta a ustedes En vez de estar Mandando a gente Para hacerme ese trabajo Si ya tienen Ustedes gente Que haga el trabajo Claro O sea El negocio Para nosotros Acá es Venderte el punto Parece que Mientras más meta Hagamos mejor Viste Esto podemos tener 500 Pero si tú tienes 500 más Son 1000 recogiendo Claro Bueno Como te decía A nosotros Lo que nos interesa Es venderte el punto Y aparte Es sacar ganancia De los ladrillos Que procesemos O sea Los ladrillos Son ladrillos Literalmente No están abiertos O sea Lo que hace Heisenberga Es procesarlos Hacer la meta Y aparte Después de eso Embolsarla Y ya está lista Para venderse En la calle Y un ladrillo ¿Cuántas bolsas te da? 100 Exacto Un ladrillo Te da 100 de meta Un ladrillo Te da 100 bolsas Y cada bolsa Está a 250 en la calle Exacto Con un ladrillo De meta Te haces 25.000 en sucio Casi Y nosotros Por limpiar el ladrillo Te cobramos 5 O sea El cocinero Que tenemos Por cobrar Por procesar El ladrillo Ese Que nadie sabe Prácticamente Donde está En la ciudad Te cobra 5.000 En sucio Por cada ladrillo O sea Que ganarías 20.000 O sea Que ganarías 20.000 O sea Lo más difícil En el punto Una vez que te lo vendamos Es conseguirla Porque no es fácil Conseguir el ladrillo Pero vos Si tenés mucha gente Trabajando para vos De confianza Porque imaginate Que media ciudad Debe querer ese punto Vos lo mandás Recogen los ladrillos Por vos Vos no tenés que hacer nada Máximo En la mochila Te entran 24 ladrillos Vos vení con nosotros Nos da Los ladrillos que vos tengas Se los pasamos al cocinero El cocinero los procesa Y te cobramos 5 lucas En sucio Por los ladrillos Y vos seguís ganando Igual 20 lucas Por ladrillos O sea Literalmente Solamente Que estamos cobrando 10 a 5 lucas Y bueno Y el punto Que el punto Literalmente Lo recuperás En la primera Farmeada Que te haces Todo lo que gastaste Para comprarlo Chame ¿En cuánto tiempo Sacás ese ladrillo De 100 gramos? 3 horas y media Exacto ¿En 3 horas y media Sacás un ladrillo? Uno solo 4 horas 25 meses Por ladrillo No 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 3 horas y media Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un ejército De enanos Laburando para nosotros Que le lavamos El cerebro Desde que no cierra Bueno muéstrenme el punto Nada ¿Qué? Muéstrenme el punto Y se los compro por brownies Se los compro Como lo quedamos por brownies Pero entonces ¿Qué hacemos? ¿Arreglamos por brownies O arreglamos por plata en limpio? Por plata en limpio ¿Cuánto querían? Por plata en limpio O en sucio En limpio o en sucio Está bien Pero brownies no Porque ¿Qué vende brownies? Si estamos vendiendo Lo que da más Que la meta Bueno ¿Cuánta plata en sucio Quieren? 60k ¿En sucio? 60k Si le estoy diciendo Si eres limpio ¿Cómo vas? Ah El limpio ¿Qué quieren? 50k Me dijeron El limpio Lo último El limpio Bueno Dale 50k El limpio Bueno Porque eso Bueno A otra persona No se lo vendemos No Es que Bueno No Primero Haceme la transferencia Y te vamos a mostrar el punto No somos Yo que pensaba que soy boludo Ustedes están en Pero como te vamos a cagar Si estamos acá para hablar piola Porque sabemos que vos también Parás de mano en la ciudad A ver Ustedes Ustedes están Son 6 contra 1 O sea Si yo le paso la plata Se pueden ir Y yo no puedo hacer nada En cambio Si pero A vos que te hace pensar Que te vamos a cagar O sea No tiene sentido Que te caguemos Si queremos ir haciendo negocio A la larga con vos Nos vamos a matar al cliente Somos boludos Son Son 5 personas Que me están llamando Abajo un puente A las cuales no conozco Y tienen bandana en la cara Pero vos pensaba Que vamos a ser tan tarados Después de investigarte Y saber quién sos Te vamos a traer un puente A robar 50 lucas Y te vamos a matar Tampoco somos tan tarados Nosotros queremos ir haciendo negocio Con vos Y sabemos que vos tenés Mucho contacto Con distintas organizaciones Y nos sirve que no hagas el contacto Para nosotros Procesarle los ladrillos No sé No sé No sería nada normal Que el dueño de la brochura Apareciera muerto de un día a otro O sea Mi cuenta es 624 Es al pedo esto Pero pasame la cuenta 624 ¿Cuánto querés? 50 lucas No, no En blanco 50 lucas 50 lucas Ok Le puedo sacar más Pero no Ya fue 625 No 624 Chupapija Gente Si se lo vendo más caro No pinto Listo Ahora otra 50 Ah Lo querían cagar Bueno Mirá Lo que sí Que la información Del punto Sí, sí Lo sé Ah, ok Lo sabés, ¿no? Sí, sí Ok Te lo mandamos por la aplicación O si no Alguno de nosotros Que esté sin Lo que vos ya sabés Te la puede mostrar ya mismo Eh, dale Que se suba mi moto Y A ver, pará Dale Y que me lo muestres No, no, no No, no Tranqui, tranqui Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy ¿Seguro que no está? Estoy Full cam Ah, ok Ok, ok, dale Pero Mirá que fija Que es re importante No estar con cosas Sin volumen Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Sin volumen Sin volumen ¿También para qué, amigos? Si vas a mostrar un punto El punto Si vos decís lo que es Claro O sea Si Lo que partí Lo que partí Le tiene que Alguien Todo Pero bueno Entonces me lo llevo Más adelante Así lo demás No Niño, dile que O sea No hablé de los procesos De las cosas que necesitan Y Bueno, 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 bueno Entendí Entendí Ya no es lo primero Pasarle todo por escrito Y le vas dando las cosas Ok Bueno Bien, ahí Hicimos un negocio Porque lo que necesitamos Nosotros no es la plata De la venta del punto Nosotros necesitamos Que él nos haga contacto Con las demás organizaciones Para ir a procesar Los ladrillos Que ahí vamos a sacar La plata Pero eso fue lo único Que no le dijiste Que le llegara Las demás organizaciones Exacto No, se lo dije Se lo dije Sí Le dije que para eso mismo Lo convocamos Porque sabemos Que él tiene contacto Con otra organización Eh Madre Una botella Bueno ¿Qué hacemos entonces ahora? Yo Me tuve que ir a dormir ¿Te vas a dormir? Te vas a dormir Con los peces Bobachín Bueno Ya que estamos acá Podemos Hacer una reunión Con un camello De paso ¿No? Paro ¿Alguien tiene meta ahí? Creo que no Sí 50 gramos nada más Creo que sí Acá tengo un camello Que me quiere comprar armas Quiere tres armas Y me paga Dos en negro Y una en blanco Mira, mira Más una vaina Este Vamos Vamos No es aquí Porque ya Pasó la moto Está ahí Hemos dado varias vueltas Vamos A buscar esa vaina Y la vendemos Dale Vamos Vamos No te subas Que hay que cargarnos Pero no Bami 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 Vamos a otro punto Así le paso la vida Porque estás descarga Si me tengo que ir ¿Te vas a ir acá? ¿Te vas a ir acá? No puedo más Se me cierran los ojos No, no, pero digo, ¿vas a quitear acá abajo del puente, boludo? No, no, tengo la camioneta escondida, boludo. Tengo la camioneta escondida. Llevo hasta que te vuelva hasta la camioneta y voy. Sí, sí, a Paquito le puedo proponer un montón de cosas, boludo. O sea, además es Paquito, o sea, además... O sea, está teopiola. ¿Cómo es? Sí, me broma. No, me estaba riendo de algo que me acordé. O debo decir el demente, le tiré. Y bueno, los chabones sabían todo, ¿viste? No, el niño se fue a llevar a Paquito, gente. No lo dejamos al niño colgado de mierda, se fue con Paquito el niño. Cuidado con lo que dicen por la radio, que el niño está con Paquito. ¿A dónde estamos yendo ahora? Ah, a buscar armas y meta. Hay que guardar todas las armas que cargamos, porque tienen balas. Y me imagino que tienen más balas de lo que están comprando de ellos. Sí, 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 sí. Uy, pero y desarmado, mejor se la damos... No, 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 sí, sí, sí. No, boludo, la llevamos yo, la llevamos la camioneta si están desefundadas. Le damos... Sí, 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 sí. Le damos las tres armas y los tres cargadores. Ajá, ¿cuánta plata entonces? ¿Y cuánto le habíamos dicho? En blanco era bueno venderlas. Quedamos en qué eran, ¿cuánto? ¿13k? ¿15.000 en blanco? Habían dicho le 13 a ese loco, creo, pero yo había dicho 15. Igual nos conviene, o sea, si nosotros compramos... Pero mira, si nosotros la compramos en 16 en sucio, ¿nos conviene revenderla a 13 en blanco? ¿Vos quedés y manopla? No. No conviene. ¿A cuánto conviene venderla entonces, para sacar ganancias a Piola? Al mismo precio, pero en blanco. No entré en que el pasillo grande, no entré en que el pasillo grande. 15 en blanco lo vendemos. Che, me voy a quedar un rato en el pasillo seguro, eh. Para, ¿ya pudiste entrar o estás en el pasillo todavía? Así sacás todo vos mejor. Saca menta también. Así le pasamos, que este es el camillo que vende rápido. No. Están... Estamos en el nido de amor. Papi. Aproveché y échale la manita a la camioneta una vez, para que estemos listos. Ajá. Copi. ¿Cómo? Que le eché la manita a la camioneta. Te hay 100 de meta. Tres pistolas y tres cargadores. Bueno... ¿Sacó algo más? Tres pistolas... Che, no me llegaron las tres pistolas, eh. A mí tampoco. Me llegaron nomás 100 de meta. Ah, le habrá dado todo a él. A mí no me diste 100 de meta. 100 de meta. No llegaron a mí. Ok. Las tres pistolas no me llegaron. Ahora sí. Voy a sacar 100 más de meta. Amigo, Manchete me puso que perdió todo y le di 100 de meta. Literalmente es demasiado 100 de meta. No podés perder 100 de meta el primer día que te lo dan. ¡Alto hijo de puta! Igual a nosotros no importa. Lo que importa es la plata. La buena es que es un chistecito y bendito hace como dos horas. Cuando quiera le doy el dinero se se lo da a los hombres que jamás he visto en mi vida. No. 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 No no. 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 viste que reclutar al machete imagínense que me hacía algo pota compa donde estás amigo me dejaron con el pelado imagínense que me hacía algo pero si dijiste que lo ibas a llevar boludo no llevando no le mostré los cosos y lo entiende perfecto ah yo pensé que lo estaba llevando hasta allá no amigo imagínense si me hacía algo yo pensé que lo estaba llevando hasta allá boludo como amigo se cagaba de risa se nos subía en la cara pero boludo yo entendí que lo estaba llevando hasta allá no no hace falta si la vez que se lo venimos a otros también no nos hacía patación entonces el pedo era o sea para que se fueron lejos no no para que no escuchen ustedes que tienen camarita ah bueno boludo bueno nosotros ahora estamos yendo a otro punto hay que paso ubi tenés auto algo? si 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 me llamo a un lugar che muchacho a machete le di 100 de meta y ya lo vendió se lo di hace un ratito bien ahorita lo he citado donde debemos que traiga la plata y le damos 100 más le decimos que entonces se le vendemos la compramos a 16 y ensucio las armas se la vendemos a como se dice? a 15 limpio y ensucio a cuánto? 20 20 23 20 22 24 25 28 26 27 27 27 28 28 ¡Gracias! 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 Es una banda igual, o sea, pero bueno, si el chavo no tiene otro contacto, ¿cómo conseguirlas? Ok, ahí le paso la uña machete Les digo que nos hace falta a nosotros Hacer un par de reuniones antes de hacer las reuniones con la gente Y así cuadramos todo lo que es tema precio, costo, beneficio... Exacto, porque si no estamos preguntando cualquier cosa Sí, pero ya, chill pues, lo dejamos para la próxima... Ok, pero desde ahora vamos a hacer esto ¿Las armas 15 en limpio o 21 en sucio? Afirmo, 15 en limpio o 21 en sucio Nosotros las compramos a 15 en sucio, ¿no? Nosotros las compramos a 15 en sucio Nosotros las compramos a 15 en sucio 3 en sucio, buenísima, basta A la mierda que pasó una moto Y si, para tampoco... A quienes podemos comprar más, bro Donde lo podemos conseguir más barato, bro ¡Oh! ¿Oda? Hola, bebé Háblame ¿Todo bien? Mira, tú me habías dicho que me vendías armas y chaleco ¿Cuánto por pistola? ¿Balas? ¿Balas y chaleco, pistola no? ¿No? No, vale, mamá Entonces... Todo bien Creo que... Si llegan a responder un mensaje por ahí Puede ser que se una a otro camello a distribuir ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Que si me responden Puede ser que tengamos una reunión Para hablar con un chamo Para que venda ahí, tú sabes Perfecto Dale de una Y no hay problema Con que traigamos a todos los camellos juntos, ¿no? Por ejemplo, yo ya le pasé a una de machete Y al otro Yo quería reunirte a tres camellos más Es más, salché apareció hoy, mira Uh, salché apareció Me mandó... O sea, yo tenía una semana mandando el mensaje Siempre le había escrito Y hoy me puso Sí, ¿qué pasó? Y yo le dije Mierda, hasta que me respondes un mensaje ¿En qué andas? ¿Estás? Y no me respondió más Yo tengo dos camellos Dos Estos dos camellos Son Buenos para disparar Buenos para farmear Y buenos para vender Pero No son buenos en... Son malos por la lengua En el horario No, 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 no Tampoco Ah, en el horario Son calladitos, sí Ah, en el horario, en el horario Claro, claro Bueno, lo que importa Y el otro es de cuatro y media A... A once, ¿me entiendes? Tipo, esta hora no sirve eso Pero son buenísimos Claro, pero bueno Son un horario que pueden por lo menos farmear Y hacer ese tipo de cosas Igual Está bueno que le digan Necesitamos gente que... Que... Que sepa usar bien las armas Alguien que dispare piola Eso sí necesitamos Pero que dispare piola piola El que tú viste Es ese y para Pero ese siempre está De tarde hasta temprano En la noche Tipo doce Esos locos Me están trabajando, loco Y yo no les he pagado nada Bueno, con esos locos Por eso es porque Farmeo tanta... Tantos ladrillos Porque los cincuenta mil Que este me dio Sí Gasté casi quince, veinte En tanques Y lo usamos ahí Y le... Lo mandaba a los tres Ok, perfecto Y saco seiscientos gramos por día Sí, pero ¿sabes por qué se tira De la siguiente manera, no? Claro Para que haya factor... Me da la vida Sobrevaloración Exacto Claro Igual tengo como... Como cincuenta carregadas En camellos también Luego tengo como cuatro o cinco camellos Y no le pago a ninguno, mareco Esos siete de camellos Este que te vende la droga cinco horas Sí Pero son camellos Y los conociste... Siendo camellos O ya los conocías desde antes Y ellos no saben quién sos vos Hay uno que... Que los conocí desde antes Que no sabe quién soy Los dos no saben quién soy Los dos que me trajan así full full No saben quién soy Ah, pero... Pero vos los conoces Y sabes que son de confianza Ah... Sí La otra es la... La tipa esta Pero esa sí Yo te dije que de una vez descartarla Porque estuviste como... Ella misma te cortó Y... Sí, sí, o sea... Esa... Apenas la vi me dijo... Ay, me robaron dos mil quinientos en suyo Sin que yo le pregunte nada Encima, yo estaba trabajando ahí Y me tiró toda... Toda data que nadie le preguntó Uy, allá está el fito Como si te conociera, va... Exacto Va, igual me conocía Pero yo la abrí como Eddie, ¿entendés? ¿Cómo va, bro? Buenas ¿Todo tranqui? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien Acá andamos, por suerte ¿Y? ¿Cómo fue todo? Todo de diez Bien, bien, por suerte Todo tranquilo ahí ¿Vendiste lo que te dimos? Llegamos... Sí, sí, ya está todo Ahora traje... Traje eso y traje todo lo otro Perfecto Girame... Girame ahí primero la plata Ahí primero... Vale, ahí te doy primero lo del costo Te doy la de... Las cien bolsas Que son de ochenta y nueve cada una Son ocho novecientos Ahí te doy Este me gusta, guacho Este es organizado Ahí está, ese ocho novecientos Lleva las cuentas mejor que nosotros Mirá, me da de a poquito Las veinte bolsas A dos cuarenta y dos son cuatro mil ocho cuarenta Ahí te doy Ok Ahí está Eso es de la meta Eso es de la meta Sí, los veinte de meta Y lo anterior de los ocho novecientos Son de las cien de Mari Y en total serían trece siete cuarenta Eso sería lo de ustedes Perfecto Ok, ¿cuánto le corresponde a él entonces? Hey Baby ¿Cuánto le corresponde a él si me dio... Tres en sucio? Eh Tres en sucio Está bien Porque Lo último que le dimos Fue poquito Pero salteado ¿Me entiendes? Fueron brownies, porros Y veinte metas Claro, pero ¿cuánto le tenemos que pagar? Digo Este... Dale cuatro lucas ¿Cuatro lucas está bien, no? ¿Cuatro lucas? ¿Seguro? Sí ¿No es mucho? No es mucho, dices tú Sí Y la última vez creo que le dimos cuatro quinientos y había vendido más Dale tres Dale dos quinientos, dale dos quinientos, dos quinientos Bien eso, me gustó su actitud, bro Gracias Ahí viene Sí, sí, trabaja demasiado bien este pibe, eh Siempre a tiempo Las cuentas siempre claras Siempre con respeto Sí, pasa que como le estaba diciendo él Yo... O sea, trato de vivir de noche Y descansar de día un poco Porque también es lo más tranquilo para hacer esto Claro, claro Durante el día, viste Pero... Pasa que uno se queda hasta tarde Y bueno, ese tiene que recuperar un poco, viste No todo ese está activo ahí, viste Pero trato de estar lo que más puedo Así que bueno Perfecto, perfecto Si puedo ahora, entonces te quiero en lo otro Eh... De lo que tengo acá Dale, dale, bancame que primero... Bueno, hacemos... Hacemos la cuenta de las armas Y te descuento 3 lucas Que sería lo tuyo, querés En blanco Por vender lo que te dimos Si, si no, o sea... Hacemos como que me dais Yo te doy lo mismo Total, así Estamos claros, digamos Dale, dale, sí ¿Cuál es tu paypal? Total, eh... 4-7-1 4-7-1 4-7-1 4-7-1 Ahí, yo también, ahora te... Decime vos también, te deposito la... La blanca y los otros dos, ahora te la doy también Oite, Versace Mira, Versace Dime A Versace Que ahora en adelante va a ser pura meta lo que vas a vender Ok, perfecto No hay problema Le metemos a lo que sea Dale Ahí está, ahora vamos a hacer la secuencia del otro Eh... Dale, ahí va, ahí van las dos Las dos de los 21 que me dijiste, o sea... La te da 42 enero Perfecto Perfecto Capo, capo el chaboncito 3500 le di Y decían que Paquito era rata Pero Paquito tiene millones en el banco, nosotros no teníamos nada de plata Ahí está, decime dónde deposito lo otro En qué número de cuenta y... Dale, eh... Depositarlo en la 624 A lo otro Uff, una banda de plata se fermé ¿Listo? Ahí está Sí, sí Listo, venís conmigo Ok Pero le corresponde, si ponele que la plata en limpio a nosotros nos cobran... O sea, 3500 limpios serían como 7000 en sucio Y él hizo 13000 en sucio, o sea, le di la mitad de lo que vendió Un 50% de porcentaje de lo que él vendió, o sea, le di un montón Mal, la de chupapijas Ahí tenés 3 armas Perfecto Arre que tengo todo el inventario Mira, vení acá Y 3 cargadores ¿Estamos claros? Estamos claros Estamos joya Listo, perfecto Para cualquier cosa Si vos tenés algún contacto que también quiera comprar armas, o quiera hacer esa movida Vos decirle que tenés un contacto, pero hablarnos directamente vos Sí, sí, vos quedás tranquilo que trato de De esto mantenerlo entre nosotros y nada más, viste, pues Perfecto, perfecto Y seguía así que va por buen camino y nos estás sirviendo demasiado, así que pueden salir hasta otras cosas después, eh Si seguís trabajando así Ok, perfecto Perfecto, así va a ser, trato de mantenerme lo más, lo más activo ahí y tratar de cumplir, pero como le decía a veces ponerle termino temprano y Claro Y ustedes no están porque también, yo también me quedo hasta tarde, viste, así que Claro, claro, sí, nosotros normalmente igual también estamos hasta bastante, está de 9, 10 de la mañana, estamos derecho Derecho Ah, bien Así que vos cualquier cosa, no importa que horario sea, manda y si estamos, te avisamos y lo hacemos corto Pero bancame que te gire un toque más de meta, así vendés de paso Si, si, dale Si, dale Che, gíreme meta ahí para que le dé el compo Yo te he dicho el no Si, yo tengo 100 Tom A mí, yo tengo, ¿cuánto le pasó un golpán? Che, vende muy, muy rápido este, eh Dos ventas más y creo que ya lo podemos hacer Ya te he depositado, no, 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 déjalo así como está, así como está, está bien Yo se los paso Yo se los paso al pana, 100 O como es la vaina Dale, dale 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 Te he depositado la plata de las armas Si, 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 ahora, en total, de la banda, hoy tengo 65 15 el limpio del arma, eh, 50 el limpio del punto, y después tengo 63 en sucio ¿Qué vas a hacer con ese dinero limpio? Lo voy a dejar ahí en el inventario de mi casa, allá de la casa que tenemos allá, para que cualquiera que necesite saque de ahí No me parece ¿No? No No me parece, dame, o sea, saquemos cuenta de cuánto se gasta Por bloque Si Y deja, deja efectivo Solo para eso y guardate lo otro por ti Pero ahorita hacemos números y cuadramos el número Bueno, hasta luego, cuídense No, hermano, suerte Espero que sigan bien, estamos hablando Cualquier cosa nos avisa Si, si, gracias, hasta luego ¿Qué dijiste? Que, 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 que el, el efectivo en blanco no, no lo deje así en, ahí, para acceso a todo ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que lo repartamos entre todos un porcentaje? Y, o sea, tengo 65 mil en blanco ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto tienes tú tuyo, personal? ¿Yo? A ver ¿Verdad? Uh-huh ¿Verdad? ¿Verdad? Yo tengo, ponerle que 90 ¿Qué? Porque O sea, en la cuenta me aparece 270 Pero hay plata que tengo que devolver No sé si me explico Claro Así que, no, 90 tengo solamente ¿Verdad? 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 ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Creo que esa plata es para pagar los servicios del Estado Creo ¿Cuánta plata tienes tú, niño? Claro, claro, es para pagar los servicios del Estado Tu me había... había pedido un préstamo Sí, sí, sí Voy a tener que ponerme a trabajar en Dadoxio porque... No estoy haciendo dinero Pero... Le violes, claro, no estamos haciendo plata porque no nos estamos organizando bien Porque está trabajando No, no, igual yo... Yo me interesa en esto... En esto organizado Eh, ya estoy Te estoy mandando ahí un par de mensajes Te estoy mandando ahí un par de mensajes Te estoy mandando ahí un par de mensajes No, no los vi, ahora, ahora los veo Dale, perfecto Listo, listo Claro, comprarme una sesión premium de Mundo Gatudo, de PodHub Verga Sí, sí Y bueno, con el tema de este concesionario Bueno... Nt Ahí está... Ahí está, entonces... ¿Qué... ¿Qué dicen que tenemos que hacer con la plata en blanco que se gana? De la venta de armas y de todo... Y de la venta de puntos Esa... Esa... Esa hay que pagarle a los... A los camellos Pero... Pero... Eso yo creo que lo tenemos que... O sea... Literalmente sentarnos... Hablar... Sí Sacar cuenta... Establecer una normativa de trabajo... Un protocolo... Y en base a eso... Nos vamos desenvolviendo... Establecemos... Un precio base para todo... Y no sé si te gustaría... Hablar de eso ahora... Es verdad... Vamos a hablar de eso ahora... Ahora... Pará que estamos esperando a Machete... Que... Que me tiene que dar lo que vendió... Y ya... Directamente creo que tenemos como... Eh... 85 en sucio... En el bolsillo tengo... Ok... Un montón... Llegamos a la... Llegamos a la... Solo con camello... Llegamos a la... Escúchame... A pesar de que no estamos organizados... Llegamos a la... 6K de sucio otra vez... Tenemos 6K en sucio... 50 en limpio de la banda... O sea... Literalmente... Desde que empezamos a farmear... ¿Cuánto plata hicimos ya? Un palo y medio en sucio... Es un montón eso... Ajá... Estamos moviéndonos bien... Falta... Organizarnos un poco mejor con los números... Este... Bueno... Es que... Adelante con los camellos... Van a vender solo merca... Solo meta... Y se lo va a dar de 100... Y ya de 100... Tenemos claro que salen 24 lucas... ¿Viste? De la 24 lucas... Vamos a escuchar eh... Cuando hablamos acá... Por las dudas... Si si... Estoy aquí hablando suavecito para ustedes... Ok... ¿Cómo? Si... Que tenemos que dedicarnos... Solo a vender metas... Y a dar metas para que vendan... Si... Y la meta... Ya tenemos los números... Ya clavados... Ya cuantos... Por ahí... Uno... ¿Y este? Está bien... Ah... Mira quién es... ¿Qué onda con los... ¿Quién es este? El... El... Este es el... Los... Ah... Dime loco... ¿Por qué anda con los compas? Uh... Pará que viene... ¿Qué pasa loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien muchacho? Activo... Virga... No gente, pagó tres, nada más que pagó dos en negro y una en blanco, y en blanco te aparece abajo a la izquierda, y ustedes capaz no se dan cuenta de eso. Esperen, esperen, esperen. Voy a buscar lo que tengo en el auto. Dale. Vaya, vaya, vaya. A Machete si lo podemos hacer camión oficial de una, obviamente. A ver, gírame esos numeritos. Ahí va, mierda. Uff, veinticuatro mil, perfecto, perfecto, perfecto. Y esto te lo regalo. A la mierda, muy generoso de su parte, bigotito. No hay problema todo con tal de quedar bien. Claro. Vení, Manopla. Dímelo. Ahora, hay que hablar bien de los porcentajes. Bueno, hay que organizarnos bien con los números. Y de paso, ver qué porcentaje le corresponde a cada camello de lo que vende. Por ejemplo, él vendió 100 de meta. ¿Cuánto es lo de? 4500, ¿no? ¿Qué? Sí. Es limpio. Eh, mira, tío. ¿Tú qué estás más claro en esa película, pato? Está bien, está bien, está bien. Porque le estamos quitando 20 en sucio. Me dio 24 en sucio. De la decisión de meta que me vendió y me lo vendió súper rápido. Eso, dale. Dale 4.000. 4.000 también. ¿4.000? 4.500 lo estás haciendo, pa. Ok. Me quedamos 20 en sucio y 4 para él. Ok, ok. Despeten dangos, bogobides... Ahí está, compa. Decime tu Paypal. Perfecto. Mi Paypal es, agarra, ya te digo. 6, 3, 7. 6, 3, 7. Bueno, bien, eso es lo tuyo, eso es lo que te corresponde por lo que vendiste y ahora vino otro camello recién, así que voy a ver si nos quedó más. Anda a preguntarle ahí, Dildo, si tienen un toque más de meta. ¿Qué onda vos, compadre? ¿Todo piola? Todo bien, todo bien. ¿Qué estás contando, un secreto? ¿Tenés algo que ocultar que habla así? ¿Estás contando un secreto o no estarás contando un secreto, no? Me traje una bujía. Ah, una vagina, perfecto. Claro, jamás, jamás se reacai. Che, vendiste demasiado rápido todo, ¿no? Bien ahí eso. Gracias. Tremenda la secuencia. Bien ahí, bien ahí. Nosotros te vamos a dar ahí... ¿Tenés algo de meta? Ahora un poco más, para que vendas y para que estés ahí bien activo y nada de eso. Después te vas a dar cuenta vos solo. Perfecto. Dale, compañero. ¿Tenés meta? ¿Tenés meta? Es muy gracioso el niño pidiéndome la pena. No, me responde. Che, no, no, no hay... Hay meta... Sí, 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 acá tengo 100 y ahí se está fijando como si tiene 100. Ah, no, no, 100 más. 100 más, 100 más, 100. Ah, listo, listo, listo. Ahí se lo doy. Dale. Ahí que le hice el niño. Es muy gracioso el niño, amigo. Toma, Hildo. Everybody like a chime in the beach veins. Se saca la mochila. Para, para que... O sea, le estoy dando en blanco la plata. En blanco la plata es el doble en negro. O sea, de los que nos cobran a nosotros. Por ahora. Cuando más adelante nos van a cobrar menos. Pero por ahora, si nos cobran el 50 en negro, le di 4.000. Eso sería 8.000 para nosotros en negro. Y él vendió 24.000. Así que le dimos un pequeño porcentaje. Creo que el 25 por ahí va. No sé, yo soy malísimo por la matemática. Bueno. ¿Y con quién me contacto para esto? ¿Con Eddy? Sí, sí, vos sigas hablando con Eddy. Que Eddy se contacta directo con nosotros. Le enviamos la ubicación. Él te la reenvía a vos. Y por ahora seguimos así hasta que hagas un par de entregas más. Dale. Dale, perfecto. No hay problema. Dale, compañero. Viene ahí que vendiste todo re rápido. Listo, jefe. Cuídese. Igualmente, muchachos. Cuidame la conchita, reina. Cuando quieras. Bueno, se armaron, no pared. Bueno, muchachopolis. ¿Qué hacemos entonces? Nos piró, polis. Vamos a hablar de todo ese tema. Así ya nos queda todo bien en claro. ¿A dónde vamos? Vamos al barrio, ¿no? Vamos en mi casa. Claro. A la de arriba. Ah, sí, sí. Vamos a la de arriba. Vamos a la de arriba. Bueno, pero saquense la bandana para ir a la de arriba. Ya, dale. ¿Alguien necesita que lo cargue? No, no. Uy, me cargaste. Hey, yo, 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 yo. Te cargo, te cargo, te cargo, te cargo. Sorry, sorry. Dale. I'm sorry, mama. Quitense la máscara. Despeta a Dango's, Gobind. Despeta a Dango's, Gobind. Cuántas metas le dimos? Le dimos 100. No me da mal, nigga. Lo que piensas tú de mí. ¿El 25 de 24.000 es 6.000? Ojo, ojo. Bueno, lo cagamos sin querer. Después le voy a dar más. Se prendió mi loco que le llama Timuron. Es tremendo el loco. No se lo vas a poner aquí. No me pasa nada. Ya mi mente está curada. Está la cosa de la vida. Ya la cosa de la vida. Ya la tengo acostumbrada.